El día de hoy Hoy tenemos varias ponencias muy interesantes Vamos a comenzar con la ponencia del doctor Samuel Arriarán Cuellar Quien presenta el trabajo La filosofía educativa de Jacques Rancière En nuestro segundo día de jornadas Bueno, muchas gracias La filosofía educativa de Jacques Rancière Responsable Samuel Arriarán y corresponsable Elizabeth Hernández Alvides Objetivo Analizar la filosofía educativa de Jacques Rancière Y su aplicación al sistema educativo mexicano ¿Quién es Jacques Rancière y por qué nos interesa en México? Jacques Rancière es un filósofo francés y uno de los principales teóricos de la pedagogía contemporánea Profesor de la Universidad de la Sorbona y autor de muchos libros entre los que se destaca El Maestro Ignorante En este su principal libro formuló un enfoque centrado en la problemática de la igualdad, la desigualdad y la emancipación Según él, el principal problema de la educación en todos los países es la manera en que el poder funciona con base en el reparto desigual de los conocimientos y saberes cognitivos y no cognitivos Ejemplo de estos últimos son las ideas que se transmiten en la literatura y que configuran los afectos, sentimientos y pasiones Hay quienes se declaran expertos que lo saben todo frente a otros que no saben Este fue el principal objetivo de nuestra investigación Explorar en qué consiste esta desigualdad en México y cómo construir una pedagogía verdaderamente emancipatoria La emancipación es una cuestión más compleja ya que implica romper con todo orden pedagógico La inteligencia no es atributo de los que saben Todos somos iguales en inteligencia El problema es que la escuela fabrica una división entre inteligentes y no inteligentes Entre los que saben y los que no saben Entre los maestros y los ignorantes Aquí presentamos un cuadro de Goya que ilustra bien esta idea de expertos que enseñan a los no expertos de los maestros explicadores Ahí están los maestros explicadores con unas orejas muy bonitas Metodología Fue el análisis de textos y análisis comparativo de las realidades sociales y educativas de países de América Latina Nuestro marco teórico consistió en la hermenéutica desde la perspectiva latinoamericana Marco teórico que hemos venido trabajando desde hace muchos años en la Universidad Pedagógica La estrategia de investigación ha sido elaborar seis capítulos con base en la necesidad De ir deduciendo su teoría educativa a su teoría estética y política Capítulo 1, la teoría política y educativa de Jacques Zanzier Capítulo 2, la teoría estética Capítulo 3, política de la literatura Capítulo 4, política del arte Capítulo 5, políticas del cine Y capítulo 6, Zanzier frente a otros autores Este esquema sirve para comprender que la teoría educativa de Zanzier No se reduce a un conjunto de conceptos o de conocimientos Al centrarse en el arte y lo estético Nos plantea que la educación también es un problema de transmisión de imágenes Hay que reconocer la importancia que le da al funcionamiento de las imágenes en la sociedad contemporánea Efectivamente, más que estar en un contexto de la escritura Estamos en un nuevo contexto de oralidad electrónica Donde prevalecen las imágenes como principal fuente de comunicación Debemos valorar entonces sus contribuciones sobre la imagen desnuda La imagen metamórfica y la imagen pensativa En el caso de la imagen desnuda ¿Qué es sino la obra de Teresa Margoles Que muestra huellas de sangre de las víctimas de la violencia Por la represión y el narcotráfico en México? A esta artista no le interesa en absoluto crear obras de arte Sino solo provocar en los espectadores sentimientos de vergüenza y de culpabilidad En este sentido, se parece a lo que Zanzier denomina en otro de sus libros La imagen intolerable El problema no es tanto saber si hay que mostrar o no los horrores de la violencia Sino ver cómo se construyen las imágenes de las víctimas Como elementos de una cierta distribución de lo visible Por eso es que las imágenes de Teresa Margoles son imágenes desnudas e intolerables Porque en un país como México lo que nos muestra no se permite visualizar Ahí está un cuadro, es una sabana con manchas de sangre de las víctimas Y en cuanto a la imagen metamórfica ¿Qué son sino las obras de León Fesari Que mezclan símbolos de la técnica con símbolos religiosos? Por ejemplo, un Cristo crucificado en las alas de un avión Por supuesto que no se trata sólo de una mezcla híbrida Sino de una política del arte que concibe la imagen con otros fines En este sentido, la imagen metamórfica Se complementa con el concepto de la imagen pensativa Que equivale para Zanzier a una suspensión de la acción Lo que en palabras de Deleuze se denomina la imagen tiempo ¿Y en qué consiste la pensatividad de la imagen? Consiste en introducir algo de un régimen de expresión dentro de otro Se trata entonces, como en el caso de León Fesari De socavar desde adentro la aparente validez de lo religioso La suspensión cumple la función del bloqueo del flujo mercantil capitalista Zanzier ejemplifica esto con varias obras del mundo audiovisual, electrónico e informática Lejos de caer en una posición apocalíptica sobre las nuevas tecnologías Afirma su esperanza en que estas imágenes puedan ocasionar diversas metamorfosis Y posibilidades inéditas Estas precisiones nos llevan a la necesidad de comprender el contexto actual Determinado por las posibilidades de la digitalización extrema Esto es, de la conversión de la realidad en narrativas ilusorias Algo que debe preocuparnos a los maestros Y a todos los que estamos en el sistema educativo Dentro de este imaginario virtual ilusorio Hay algo que puede liberarnos y es el hecho mismo de que haya imágenes Que puedan producir un necesario reencantamiento del mundo como la utopía zapatista Antes que certezas, lo que Zanzier nos ofrece son preguntas y problemas sobre el destino de las imágenes No es que puedan ayudarnos a revivir lo perdido, lo cual es imposible Pero quizá puedan por lo menos revelarnos algo todavía del sentido oculto de las cosas En un mundo poblado por imágenes que únicamente producen atontamiento y enajenación Es necesaria una propuesta pedagógica sobre la liberación de las tramas banales Lo que se ha dicho sobre la imagen pensativa quizá podría abrirnos a otra comprensión del mundo El problema no decide en lo que las imágenes nos muestran Sino más bien en lo que no muestran Y estas imágenes invisibles pueden ser de personajes, de situaciones que nunca vemos Pero que las sentimos fuertemente con nuestros cuerpos Antes de presentarles nuestras conclusiones de esta investigación Es importante detener esta idea de Zanzier de que la educación no es solo la educación de las mentes Sino sobre todo de nuestros cuerpos Resultados y conclusiones ¿Qué es lo que Zanzier nos aporta a la comprensión de la problemática educativa en México? No es una teoría abstracta Sino que tiene aplicación sobre la realidad educativa de los países de México De los países como México En Colombia y en Bolivia ha servido para entender el problema de los sectores sociales Que construyen alternativas desde abajo Por ejemplo, los indígenas En el caso de Chile, para entender las luchas de los estudiantes Por una nueva educación Y en el caso de México y en el contexto actual del neoliberalismo galopante Junto con la pandemia Es mucho lo que nos aporta Cuando iniciamos esta investigación Se iniciaba también la pandemia Al principio No nos dimos cuenta de cómo el concepto de la desigualdad educativa Iba tomando cada vez más importancia Al final del primer año Ya quedaba claro que el confinamiento había creado una situación espeluznante Donde la desigualdad se determinaba con el acceso a las plataformas virtuales Al final de esta investigación Concluimos que la teoría de Zanzier tiene una gran actualidad Ya que nos permite comprender que los países latinoamericanos Marcados por la pobreza y la carencia de las nuevas tecnologías Determina una nueva forma de control y de dominación más sofisticados Los que carecen de computadoras Teléfonos con conexión a internet Quedan marginados y excluidos del sistema educativo Aún cuando volviéramos a la normalidad Las cosas ya no funcionarán como antes Y en vez de igualdad educativa Tendremos mayor desigualdad Vamos a leer ahora una parte de las conclusiones más generales A las que hemos llegado con el fin de que se nos comprenda mejor La idea de que la desigualdad educativa en la escuela Tiene sentido cuando se relaciona con la sociedad Insistimos en que la idea principal de Zanzier es la desigualdad Tanto en la educación como en la política El arte y la estética Hay un problema básico en torno de cómo se produce el reparto de lo sensible Lo que hay que valorar es el modo como extiende su crítica Hacia los maestros explicadores A todos los ámbitos de la vida social Por eso la filosofía educativa de Zanzier No se reduce a una teoría pedagógica Como si fuera un hecho aislado de la sociedad Se trata de plantear una filosofía del modo pedagógico y general Modo que equivale al conjunto de formas de dominación y de resistencia Los gobernantes, igual que los maestros explicadores Producen la desigualdad en la medida en que producen una separación Entre los que saben y no saben Entre los que piensan y no piensan Entre los que pueden y no pueden, etc. Nuestra conclusión entonces consiste en una alta valoración De la filosofía educativa de Zanzier Ya que se relaciona con una tradición que arranca de Antonio Gramsci Sobre la necesidad de salir del economicismo Para Zanzier, igual que para Gramsci Esto significa atender los problemas de la cultura Que tienen su propia autonomía con respecto al funcionamiento económico En vez de reducir las luchas sociales y educativas en demandas salariales Hay necesidad de entender lo específico de la educación Y de los ámbitos de la cultura El modo como sienten, resisten y simbolizan las clases oprimidas Para Zanzier, no puede haber emancipación Si antes no hay toma de la palabra Lo que significa posibilidad de una apertura a un nuevo reparto de lo sensible Poder expresar con palabras lo que uno es o quiere ser Significa romper la lógica de la dominación Que reduce a los sujetos a subjetividades predefinidas Esto es lo que intentamos aplicar Dando lecturas a nuestros estudiantes de la UPN Donde se cuestionan los estereotipos Y se refiguran estas subjetividades Por ejemplo, en el caso de la escritora mexicana Guadalupe Netel En su novela La hija única Se rompe el estereotipo de la mujer procreadora a través de la maternidad Esto que quizás es la mayor contribución de Zanzier Resulta paradójicamente su mayor debilidad Ya que lo aproxima a una posición anti-institucional o espontaneísta anti-organizacional En su favor, se puede argumentar que Zanzier no se ubica en esta posición Ya que admite las posibilidades de reformas institucionales Quizás por eso habría que voltear este señalamiento En la medida en que las condiciones actuales de reconformación capitalista Resulta imposible postular una lucha frontal contra el Estado Lo que quizás hace vigente la filosofía de Zanzier Es justamente su postura no radical Que se conoce que las luchas sociales no se pueden comprender Más que como estallidos ocasionales Movimientos sin una dirección definida En estas luchas no desconoce el elemento de lo sensible Dentro de una estrategia que busca la igualdad de los individuos Igualdad no significa igualitarismo Como sucedió en la experiencia estalinista Es decir, no se trata de hacer a todos iguales Sino como decía Marx De permitir el libre desarrollo de las diferencias individuales A partir de un reparto justo Lo que se advierte es que Zanzier A pesar de que conoció los manuscritos económicos De 1844 de Marx Pasó por alto sus ideas educativas y estéticas ahí contenidas Ideas que son fundamentales Para plantear la lucha por la igualdad como emancipación Lo anterior significa que Zanzier no está lejos de Marx Más bien hay coincidencias en cuanto a comprender La relación entre espontaneidad y organización Zanzier acepta que aun cuando no haya una dirección O metas trazadas de antemán No todo es un caos Habría siempre la posibilidad de organización de las luchas Ya que las mismas instituciones permiten transformaciones desde adentro Aquí coincide con la idea de Antonio Negri De que las luchas de los movimientos contra la globalización neoliberal Solo puede darse internamente No desde afuera Puede ser cierto que Zanzier se opone a Marx En el sentido de que no postula un modelo nuevo de sociedad Totalmente diferente del capitalismo Sin embargo, llama la atención su coincidencia con él En cuanto a la postulación de una nueva forma de sociedad igualitaria ¿Qué es sino la nueva sociedad basada en la igualdad Sin diferencias entre ricos y pobres? Zanzier no hace más que ampliar la idea de lo sensible De la misma forma en que intenta desarrollar la idea de que la lucha de los oprimidos No necesita ser guiada desde afuera por maestros o intelectuales explicadores Aquí también hay una convergencia con la idea de Marx Cuando señala que la emancipación solo puede ser obra de los mismos oprimidos Lo anterior significa entonces que Zanzier no es contrario a la filosofía de Marx Podemos advertir que no hay incompatibilidad sino más bien complementariedad Por último, podemos concluir que entre sus aportaciones hay que reconocer su concepción de la necesidad de lo estético en la política No puede haber emancipación si no hay ruptura con lo dado Lo estético permite escapar a toda forma de determinación histórica y social Frente a sus críticos que lo señalan de ser un pensador abstracto Zanzier sale bien librado ya que no podemos negarle la necesidad de postular un enfoque libertario En el contexto de la política actual que impide fisuras y fugas del sistema El arte, la literatura, el teatro, el cine y las prácticas estéticas Resultan vitales para romper toda forma de control de la vida cotidiana Y construir una nueva forma de educación Hasta ahí nuestras conclusiones Quisiera hacer un breve comentario sobre lo que a mí particularmente me aportó estudiar a Ranciere En el plano de lo pedagógico, esta noción del maestro explicador como aquel que constituye las desigualdades Explorando algunas expresiones de estudiantes que fueron entrevistados en el caso de su desempeño o situación en la pandemia Surgieron muchas cosas pero voy a comentar nada más algunas que me permitieron comprender su situación a la luz de los conceptos de Ranciere En estas entrevistas que exploramos Los estudiantes decían que en la pandemia el problema era que les faltaba la explicación de los profesores Para poder avanzar en sus estudios Que no era lo mismo estar ellos en su casa desde los medios Y que se sentían como débiles para poder llevar a cabo sus propósitos académicos Lo resumo nada más Por otro lado, en otras investigaciones que exploré sobre la situación de los estudiantes en la pandemia Algo que resaltó es como la cuestión de los afectos Que se da en la convivencia presencial dentro del sistema educativo Fue otra de las faltas que mencionaron Y en la que hicieron mucho énfasis en la necesidad de la convivencia con los otros Tanto sus compañeros estudiantes como profesores Ahora, por otro lado, también este aspecto de la desigualdad Nos permitió estudiarlo en el aspecto de la digitalización En el caso, por ejemplo, de los estudiantes o aspirantes a estudiantes de la normal de Mactumatzá en Chiapas Que al revés, que los estudiantes de la capital de la Ciudad de México No tenían el acceso al medio digital para poder hacer sus exámenes para ingresar a la normal En fin, pero por otro lado, también pudimos apreciar que no es la cuestión apocalíptica Sino que Ranciere también nos permite ver cómo la posibilidad de la digitalización Pues nos permitió avanzar y ya concretamente con nuestros estudiantes Poder colaborar para que concluyeran sus estudios Entonces, no se trata tampoco de que a partir de Ranciere Podamos convertir en apocalíptico esto que nos planteó la pandemia Y por otro lado, en la cuestión de la literatura Cómo las imágenes literarias a través de las tramas que se construyen en las narrativas Nos permiten también esta cuestión de la política O sea, cómo aplicar la filosofía política para comprender planteamientos críticos Respecto a cuestiones de diversidad o problemas que venimos cargando históricamente Como se ilustra en este caso que pusimos aquí en el resumen de la novela La hija única Entonces, bueno, podemos creo concluir que sí, Ranciere aporta mucho Para comprender críticamente nuestra situación educativa actual Y con eso concluyo, muchas gracias por su atención Muchas gracias Elizabeth, Samuel, por tan interesante aportación Darnos a conocer la obra de Ranciere Un poco del pensamiento de este grande ideólogo Vamos a dar paso ahora a la presentación De la maestra María del Carmen Campero Cuenca Que se titula 20 años de trabajo sostenido De la red EPJA, contribuciones y desafíos Buenas tardes a todas y todos Me da mucho gusto compartir los avances de este proyecto de investigación Que ha sido avanzado por su servidora Por nuestra colega querida Elsa Gabriela Díaz Pérez Que pues siempre está presente de otras formas Y también está la huella de una compañera de Chetumal Arlen Tus Subsalinas Que pues también tuvo este año casi no ha podido participar Porque pues tuvo una hijita muy linda Sí, esta presentación Bueno, este proyecto ya di algunos avances Este es muy amplia Yo solo voy a, a mí me sirvió como para armar el esquema De lo que va a ser ya el informe Yo voy a abordar solo principalmente Algunos aspectos sobre la participación En este contexto Bueno, ustedes saben que las redes son formas alternativas Son formas alternativas de organización social Que este, con relación a un campo de estudio Que es y de transformación Y en este caso es la EPJA Esta red fue formada en el 2001 Es la que se ha mantenido por 20 años De manera sostenida Tiene las líneas de forma Las líneas de acción Son la formación, la investigación La extensión, la vinculación Y a partir de esto se busca incidir Y algo que tenemos como algunos referentes Respecto a teóricos Sobre la cuestión de las redes Es que son espacios académicos En que hay diversidad de sujetos Esos temas, problemas y proyectos Que se derivan Y a la vez se construyen Y construyen con relación a procesos Que se viven en un contexto social En este caso pues es el de la globalización Y también la desigualdad Y esto impone marcas Y plantea retos como vamos a ver La finalidad de la red Es fortalecer, visualizar y resignificar E incidir en políticas públicas Para revalorar este campo educativo Pero la finalidad última Que tenemos Es que realmente favorecer El desarrollo personal y social De las personas jóvenes y adultas Que han tenido menores oportunidades Sociales y educativas Así como los de sus educadores y educadoras Y buscamos que este desarrollo Se fundamente en el respeto Respecto a la dignidad humana La igualdad, la justicia Y el ejercicio de sus derechos Nuestro enfoque Nuestros enfoques son El enfoque de derechos Particularmente a la educación A lo largo, ancho y profundo de la vida Y las perspectivas de género E interculturalidad Nuestro trabajo lo realizamos En un contexto institucional Que es la UPN En Nacional México Y también tenemos acciones Con colegas de América Latina El propósito de la investigación Es poder analizar Alcances, límites y desafíos De 20 años de trabajo Para proyectar la red Y también contribuir a otros proyectos Sobre este campo educativo En UPN para más allá En este caso La visibilización de la EFCA También es un objetivo De esta investigación Porque estamos en un escenario En que hay muy poca prioridad A este campo educativo Incluyendo el escenario de UPN En los últimos años Y también queremos dar cuenta Y generar algo de conocimiento Sobre formas de trabajo en red Algo que es nuestro foco Ya pensándolo más En estos últimos Para esta última etapa Es mostrar cuál Algunas de sus estrategias De trabajo en red ¿Sí? En sus diferentes líneas de acción Tenemos a varios autores Que son nuestros referentes conceptuales ¿No? Uno, aspectos claves Que se plantean Es la centralidad de los sujetos Son espacios en movimiento y abiertos Hay una gran interconexión De elementos materiales Pero también de otros Que son inmateriales Como utopías, deseos, aspiraciones También son espacios de encuentro Intercambio y análisis ¿Sí? Y constituyen el tramado De acciones y proyectos Y también algo que se trabaja Como desde estos referentes Es como sirven Para promover nuevos proyectos En este caso Por el objeto ¿No? De la red Pues es particularmente La formación de educadores Y educadoras De este campo educativo En múltiples modalidades Y pues Con lo que son Y con lo de las otras Líneas de acción Bueno Bueno Algunas de las preguntas Que voy a responder aquí Es ¿Quiénes integran Y participan en la red? ¿Con quiénes se vincula? ¿Para qué? ¿Y cómo? En la tercera No la voy a corresponder En este momento Y solo algunos alcances Y dificultades Que ha tenido la red Y en ese sentido Su proyección Sí Este es un estudio De caso Es una sistematización De experiencia Es colectiva Porque también Todos han Contribuido El comité nacional De la red En particular Sí También Ya vimos Algunos de sus referentes Teóricos Y pues Entre sus fuentes Están las publicaciones Convocatorias Programas de reuniones Memorias Un cuestionario Que hizo A sus integrantes Y un directorio Que se depuró Algo que Uno de los aspectos Que yo quiero mencionar Es la participación ¿Por qué? Porque algo que se enfatiza En todos los trabajos De redes Y que vamos a ver A lo largo de También lo vamos a retomar En las conclusiones Es la centralidad De las personas Sí En este caso De sus integrantes La red Es un espacio Colectivo Abierto Flexible En constante Movimiento En cuanto a Incorporar Integrantes Énfasis En sus trabajos Estrategias Para Responder A sus propósitos Y también Al contexto En el que se va Desenrollado ¿No? Y toda esta apertura Ha enriquecido Su proceso Como integrantes Principales Tenemos Docentes Estudiantes Y egresados De las unidades De la UPN Hay varias Este El análisis Hicimos Del cuestionario Es que tenemos De todas Las entidades Del país Y principalmente Del Estado De México El 12.5% Y de Ciudad De México El 11% También También Tenemos Otros integrantes De la sociedad Civil De universidades Instituciones Públicas La mayoría Nacionales Y de América Latina También Tenemos El 6.2% De integrantes Y bueno Aquí hay un ejemplo De varias De las organizaciones Que algunas Son integrantes Sus miembros Bueno Las personas Que están Adscritas Pero en otras También se vuelven Aliadas O participan En acciones Y proyectos Conjuntos Algo que También podemos Ver Y que es un tema Que todavía Hay que acabar De analizar Es que realmente Por su Carácter Flexible Las personas Participan Porque es abierta Aunque no seas Parte de la red Puedes participar En casi la mayoría De las cosas Que hacemos ¿Sí? Es que Podemos Considerarla Diferenciada En el sentido De que pues Participan más En aquello Que es su interés En un momento Dado ¿Sí? Y la mayor Participación La tenemos En las 20 Reuniones 22 Ya Reuniones Nacionales Que hemos tenido Algo que También podemos Decir Como el análisis Es que esta Participación Ha variado También Con relación A lo que Sucede En el contexto De la UPN Y en este Marco La prioridad Que se otorga A este campo Educativo Y a los mismos Programas Que impulsa La UPN Sobre el mismo ¿Sí? También En cuanto a la Participación Podemos ver Que en los últimos Años Ha habido Un mayor Fortalecimiento De vínculos Con otras Instituciones ¿Sí? Bueno Aquí La fuente De la participación Nomás Para abundar Un poquito Más Tenemos Que como De un Directorio Depurado Que se depuró Para los 20 Años de la red Y un Un pequeño Cuestionario Para invitar A la gente A que se Registrara O actualizara Su registro Del 81 Al 2000 Este Al 22 A enero De este año Tenemos Que el 61 Son mujeres Y hombres El 36 Punto 8 También Otra cosa Que nos Arroja Es que El 92 Punto 8 Trabajan O colaboran Con instituciones Públicas 3% En privadas Y 2.4 En instituciones En organizaciones De la sociedad Civil Otro aspecto Importante Es el Ya estos datos Están referidos Ya les di un poco El panorama De En qué entidades O qué países Bueno Luego En el En el informe Estará más amplio También Tenemos Una gran Diversidad De Partos De De niveles Educativos ¿No? Con solo Educación Básica Tenemos Una persona Y donde Se concentran Las mayores Porcentajes Es En educación Superior Parcial Con 24.8 Educación Superior Concluida 30.7 Y la maestría El 23% En cuanto A la función Principal Que realizan Esto fue Muy interesante Porque nos da Cuenta De la diversidad De figuras Que participan Educativas Que participan En este campo Y sí Bueno Pues aquí Tenemos Y la opción Otras Es muy interesante Porque es un 12% Y pues nos Falta Hacer un análisis Más en detalle Pero sí Como dos Grandes Este Funciones Principales De las Y los Integrantes Son los Estudiantes Y los Maestros Profesores Docentes Que también Les puedo Compartir La diversidad De nominaciones Que existen Con relación A esta función Frente a Grupo Otra cosa Que yo Aquí Este Quiero Resaltar Es que La inclusión De estudiantes Fue más o menos Por el año 2010 2011 Y eso Ha constituido Una gran riqueza Para toda la vida De la red En cuanto a sus Aportes En cuanto a la alegría Que traen a los espacios Sus inquietudes Etcétera Este Algo que también Estamos analizando Porque Como les mencioné Al principio Un propósito De esta red De esta investigación Es fortalecer Los trabajos ¿No? Compartir Estos resultados Con Los integrantes En En La página Y después Posiblemente En la discusión En la siguiente Reunión nacional Pues para realmente Ver pistas Para reforzarlo ¿No? Entonces Algo que sí Este 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 cuestionario Como ven Que fue respondido Por 272 Integrantes 186 Se integran Por primera vez O no recuerdan Si en algún momento Se integraron Formalmente ¿No? La mayor expectativa Es formarse Y actualizarse ¿Sí? Y otro Conocer cosas Que se publica Que hace en la red O que se publican Por la red También Su mayor Otra expectativa Fuerte Es lo que tiene que ver Con intercambiar Con otros Sus prácticas Y sus conocimientos ¿Sí? Y también ¿Por qué Es afín A sus Labores Porque ya son Integrantes De la red Sigue siendo La demanda Más alta La formación Y la actualización Y pues en un segundo Lugar La difusión Y de Como ya dije Cuestiones de la red Y cuestiones generales De lo que sucede En la época Algo que yo Les quiero compartir Es que también A la hora De que hicimos En la sistematización Y les compartimos Más Los resultados La vez pasada Es que La línea Más importante De acción Por todo lo que Es la formación De otros Educadores Y educadoras Algunas estrategias Para la vinculación ¿Sí? Es que siempre Buscamos Entre sí Entre los que Somos parte De la red Pero también Buscamos Con otros Actores También Otra estrategia Es el trabajo Solidario Aquí no hay cuotas Todo mundo Aportamos Para que las cosas Se lleven a cabo Es un Trabajo Recíproco Se crean Muchas sinergias Al interior Según lo que Cada quien va haciendo Y pues hemos tenido Algunos proyectos Hacia afuera De manera Compartida Como el de Derecho EPCA Este Con la campaña Latinoamericana Con las UPNs Con el centro De participación Universitaria Con el consejo De educación De adultos De América Latina ¿Sí? Otra estrategia Que también Se muestra Que ha sido Muy interesante Es que Es un espacio Académico Cultural Además De esparcimiento Y de construcción De lazos Afectivos Bueno Aquí es un poco Para que nos vinculamos Ya mencioné Algunos proyectos Pero bueno A nivel nacional Para organizar Foros Las reuniones Nacionales Para publicar Para hacer Investigaciones Para alimentar La página Y para participar En eventos De tanto De la sociedad Civil Como del sector Público Y algunos seminarios Interinstitucionales A nivel internacional Los vínculos Han sido Con la campaña Latinoamericana Por el derecho A la educación Para participar En la preparación De las reuniones Internacionales De educación De adultos Particularmente En la quinta Sexta Y séptima Mañana Tenemos un evento En el que Participamos Para preparar Que pasa En México Y en América Latina Con relación A la reunión Mundial De junio De este año En Marruecos Y también En los foros De la sociedad Civil Preparatorios Y pues también Con otras Organizaciones Como el Consejo Internacional De educación De adultos Para varias cosas Que bueno Ya sería muy largo Mencionar Algo que yo Quiero decir Es que las redes Implican Sinergias ¿No? Yo voy a abundar Bueno Voy a mencionar Con relación A formación Una gran Sinergia Desde la creación De la red Ha sido Con la UPN A nivel nacional ¿Sí? ¿Por qué? Porque por un lado Se formó A los docentes Que llevaron a cabo En esa primera etapa La licenciatura En intervención Educativa Línea EPCA Mediante dos Diplomados Y después también Se desarrolló Una Una especialidad Que todavía Sigue funcionando En algunas unidades También Otra sinergia Que podemos ver Para proyectar El campo La red Y también La UPN Es como los docentes También A partir de toda Su participación Y en general En la red Y en esos espacios Van Impulsando Procesos De formación O fortaleciendo Yo diría Porque no es la primera vez En sus localidades A otras instituciones Públicas Y organizaciones Y de igual manera Hay una fuerte Sinergia Porque La LIE Es una Es un proyecto Que hacen Prácticas Profesionales Y servicios Social Más o menos Como parte De toda la propuesta Curricular Podemos decirlo así Y también Ellos y ellas Llevan a cabo Tanto procesos De formación Como Hacia afuera Como proyectos De intervención En múltiples cosas Una sinergia más Entre UPN Red Es la actual Que hemos participado En la actualización De esta licenciatura En el 2013 18 Y ahora recientemente 21 También podemos decir Que hay una sinergia Entre otras líneas De acción De formación E investigación En ambos sentidos Formación Difusión Porque también A partir de que Conocen más Y demás Ya pueden participar Y compartir Sus experiencias En reuniones Nacionales Y en un espacio Que hay en la página Que se llama Experiencia CEPCA También ha sido Clave La formación Para participar En algunas Iniciativas De incidencia En política Pública Y bueno Y la investigación Que siempre Fortalece El trabajo De la red Y las acciones En general Dificultades Una dificultad General Es el lugar Secundario Que ocupa Este campo Educativo En la política Nacional Y recientemente En la pedagógica En los últimos años Esto representa Dificultades Financieras Para la implementación De la línea Formativa Para asistir A reuniones Para realizar Investigaciones ¿Y por qué? Porque hubo un tiempo En que había En el final Por el 2010 Hubo una cuestión De Hasta un proyecto Para financiar redes Y nosotros No los ganamos ¿Sí? Y luego también Otra dificultad Que también se vincula Con el lugar Secundario Que ocupa Es que muchos De nuestros Integrantes Estudiantes Docentes Y demás Tienen que realizar Muchos más acciones Más allá De lo específico De la época Pues podemos decir Que ya tiene Una mayor proyección En México América Latina Y el mundo ¿No? Pues la participación En la evaluación De la LIE Es un ejemplo También va siendo Un actor importante En el contexto Nacional En los estados Del conocimiento En diferentes eventos También Tanto nacionales Como internacionales Y también En las acciones De incidencia En política Que pues Por ejemplo Yo nomás Por mencionar Algunas Fue la defensa Ha sido La defensa Al CREFAL En varias ocasiones Al modelo De educación Para la vida Frente al Yo si puedo Y en la reforma Del 2019 Que se posicionó La EPA Y se logró Entre otras cosas Que se nombrara Por primera vez Educación Para personas Adultas Tanto en el Artículo tercero Y que se hizo El capítulo Novello Que se llama En la ley general De la educación Para personas Jóvenes y adultas Y hubo muchas acciones Que se hicieron Para lograr eso Desafíos Internos ¿No? Los pusimos De dos tipos Uno Pues es que Tenemos un poco Que seguir construyendo Alternativas De formación Inicial y continua Ya estamos en eso Ahorita Hice un pequeño curso Que se da Una o dos veces Al año Por la renovación Generacional Del personal docente De las UPN ¿No? También tenemos Que fortalecer Y ampliar Nuestras estrategias Educativas Particularmente Las metodológicas Y la investigación Que también tenemos Que seguir Fortaleciéndola ¿Sí? También Seguir Este Difundiendo Lo que es Este campo La red Y fortaleciendo Nuestros vínculos Y entre los Por los desafíos Internos Con relación A la organización Gestión Tenemos que Pues favorecer Vínculos más activos Principalmente Con algunos Integrantes También fortalecer La comunicación La difusión De acciones De la red Y demás Que sale En este cuestionario Que les platiqué Otras cosas Y también Y también Pues ir viendo Cómo avanzar A una organización Interna Que favorezca Más Una participación Amplia Horizontal Y comprometida Los desafíos Externos Que son los que Siguen Bueno Pues ya Samuel Mencionó El aumento De la desigualdad Que tiene también Su expresión En este sentido Los sujetos Prioritarios Con los que Trabajamos Son los que más La sufren La pobreza La alimentación El acceso Y la permanencia En la continuidad Educativa El acceso A tecnologías Son caras Hubo problemáticas Que fueron más evidentes Durante el COVID ¿No? Y que hace Y muestra Cómo son campos Que la época Siempre ha trabajado Pero que puede Fortalecer más Como la salud Este Proyectos productivos Cooperativas Huertos familiares Etcétera Para contribuir A resolver Algunos problemas Económicos Y de trabajo La organización Ciudadana Para resolver Problemas específicos La educación Intrafamiliar E intergeneracional Que Bueno Fue muy evidente En esta época De pandemia También Otro hecho Fuerte Que ahí Coincidimos Con las colegas De género Muy queridas Y también tú Jorge Es todo La cuestión De la violencia Intrafamiliar En donde las mujeres Fueron Han sido Las más afectadas De ahí La necesidad De la educación Para la resolución Pacífica De conflictos Y diversidad De acciones Para su empoderamiento De las mujeres ¿No? Y bueno Algo que es nuestro Tema central Que es la profesionalización De educadores Y educadoras Que es un prerequisito Para lograr avanzar En los otros desafíos Como consideraciones Preliminares El primero Es que la red Nuestra red Se sostiene Por el trabajo Comprometido Y solidario De sus integrantes De ahí Lo que bien Apuntan varios Es que La centralidad Está en las Y los sujetos En los participantes También Que toda Este análisis Que hemos hecho Pues muestra Que somos Un entramado De proyectos Colectivos ¿No? Al interior Y hacia afuera Y que la formación Ha sido central ¿No? Y que esta formación A la vez Hace sinergias Con las otras líneas De acción Y luego también Que las estrategias De trabajo En red Son las que han Posibilitado Sus acciones ¿Sí? Vinculaciones Trabajo solidario Aportaciones recíprocas Sinergias Vínculos académicos Y afectivos También Algo que podemos ver Es que realmente Esta red Ha contribuido A la profesionalización De sus integrantes Y de otros Educadores Y educadoras Y esta es clave Y en ese sentido No es la red También la universidad Pedagógica Es la única Universidad Que desde Pública Que desde Bueno Y no pública Que desde 1981 Tiene un trabajo Sostenido Y esperamos Que no lo abandone También Que contribuye A la construcción De su identidad Como educadores Y esto es importante ¿Por qué? Porque muchas veces Todos trabajamos Solos Y la red Brinda Oportunidades De contar Y la identidad Que se va Constituyendo Como De referentes Compartidos Y de ser parte De una comunidad Y bueno Algo que ya Mencioné Desde antes Pero se va Comprobando Aquí ya no dije Otra parte Que ya tenemos Trabajada Que son Tres momentos De la red En estos 21 años Porque ya Largamos El estudio A 21 La verdad Han sucedido Cosas bien Interesantes Y es que Su proceso Se vincula A las realidades De la educación De adultos En el país Y a las nuestras Muchas gracias Vamos a A pasar ahora Con El trabajo De la doctora Mónica García Contreras Que se titula Formaciones Feministas Y de género Para el artivismo En México Adelante Mónica Sí Muchísimas gracias Muy buenas tardes A Todas Todos En este día De lucha Tan importante Para nosotras Y quiero dedicar Esta presentación A las Tres mil Setecientas Cincuenta Mujeres Y niñas Asesinadas En México Durante Dos mil Veintiuno A las madres Que buscando Justicia Por sus hijes Desaparecidas Solo encontraron Su muerte A A A detener La crisis De violencia E inseguridad Que atravesamos Dedico esto También A aquellas Mujeres Que murieron Luchando Exigiendo Nuestros derechos También Contra el silencio Que guardan Muchas Personas Para proteger Su vida Por aquellas Mujeres Que desentierran Día a día Su dolor Buscando Los restos Humanos De sus seres Queridos Por las Que no Conocen Que el Reconocimiento De sus Derechos Hoy Les costó La vida A una Hermana A una Madre O a una Hija Y También Contra Esas Miradas Indiferentes Y el silencio Cómplice Bueno Con una Óptica Que analiza Lo educativo Como configuración Discursiva Cuyo objeto Se reconoce En la formación De sujetos Dentro Del espacio Social En este Proyecto De investigación Se reflexiona Sobre la Constitución Subjetiva De mujeres A partir De sus Acercamientos Y conocimientos Feministas Y o de Género Que Consecuentemente Se expresan En discursos Activistas Y artísticos De ahí La palabra Artivistas Se pretende No sólo Aportar Una mirada Analítica De dichos Procesos De formación Feminista De las Artivistas Mexicanas Sino también Identificar Los elementos Discursivos Predominantemente De resistencia Al sistema Heteropatriarcal Aún dominantes En México Así Como De sus Diversas Expresiones Artísticas Así Tengo Un objetivo General Porque en este Proyecto Que es Individual Pero que Contó Con el Apoyo De Ilse Giovanna Castañeda De analizar Los procesos De formación De activistas Artivistas Mexicanas Que se Identifican Como Feministas Y que Expresan En su Actividad Significaciones Derivadas Del feminismo Y O De los Estudios De género Los objetivos Específicos De este Proyecto Que comenzó En 2020 Fueron Identificar Qué procesos De formación Vivieron Y qué Aprendizajes Acerca del Feminismo Y o de género Han adquirido Las mujeres Previamente Y en su Participación Artivista También Analizar Cómo Significan Y o Valoran Las mujeres Esos eventos Y cómo Han incidido En su Trayectoria De vida También Distinguir Los principales Discursos En las Expresiones Artivísticas Seleccionadas Y Pretendo En una Tercera etapa Que ya no Alcanzamos En este Ciclo De dos Años Que nada Más Da El área Para Los Proyectos Recopilar Y Sistematizar De una Perspectiva De género Y o Feminista Para La potenciación De estas Miradas En educación Bueno El día De hoy Solamente Voy a dar Una breve Mirada A lo Que Se Avanzó Durante Este Segundo Año Pero También Tomando Un poquito Lo que Se Realizó En 2020 Para A darle Coherencia Bueno En 2021 Ya como Resultados De 2020 Yo presenté Ya lo que es El capítulo Primero De esta Investigación Que es toda La fundamentación Teórico-analítica Pero que no está De más Recordar En el sentido De que Abordo Un Aspecto Del Artivismo Y la Subjetividad Política Como Un Preámbulo Para Entender Justamente Este Movimiento Que no es Propio Del Contexto Mexicano Nada más Sino Que a Nivel Mundial Hay una Efervescencia De lo Político En Del Arte Y También Esto Como Un Medio De Formación De Subjetividad Es Muy Importante Ya que Interpela No Solamente Aspectos Racionales Sino Afectivos Que Rápidamente Transforman Las Mentalidades Los Procederes Y Las Formas De Entender El Mundo Así Que Eso Lo Abordé En Esa Primera Etapa También Pues Obviamente Todas Las Herramientas Analíticas De Las Yo Me Sirvo Para Analizar Las Entrevistas Que Yo Hice A Once Mujeres Artivistas Mexicanas Que Realmente La mayoría Fueron Raperas Y Solamente Una Performancera Que Ya les Diré Más Adelante Quienes Son Después Abordo Lo que Es El Artivismo Feminista Que Por Supuesto Tiene Una Larga Historia ¿Verdad? Desde El Siglo XX Y Abarcando Hasta La Actualidad En Una Variedad De Expresiones Realmente Múltiple Muy Impactante Y Aprovechando También Las Nuevas Tecnologías Que Permiten Y Posibilitan Nuevas Formas También De Comunicar Postulados Políticos Disruptivos Y También Subversivos Del Orden En Muchos Sentidos Entonces Hago Un Recorrido Por Todo Esto Les Digo Como Parte De Esa Primera Etapa Luego También Pues Retomo Lo que Es Mi Base Analítica Del Análisis Político Del Discurso Que En Otras Latitudes Es Conocido Como Discourse Theory En Political Analysis Que Se Basa Sobre Todo En Los Trabajos De Ernesto Laclau Y Chantal Mouffe Y Que Se Entrelaza Muy Bien Con Estudios De Lo Afectivo Aquí Particularmente Retomo A Sara Ahmed En La Política Cultural De Las Emociones Y Algunas Otras Autoras Muy Importantes Para Comprender La Potencia Política También De Las Emociones Y Para Mirarlas También Como Potenciadoras De Una Agencia Muy Importante Para Estas Mujeres Y También Por supuesto Doy un Repaso Por Las Perspectivas Teóricas En Materia De Género Que Son Útiles En Mi Objeto De Estudio Y Que Bueno También Potencian Ciertos Aspectos ¿No? Bueno Esto fue Parte De Esa Primera Etapa Y Ya Ya Decía Aparte De Estos Referentes Teórico Analíticos Tomé Un Conjunto De Once Entrevistas Autobiográficas Narrativas Artivistas De México Y Cinco Obras De Cada Una De Ellas Para Analizar Justamente Los Sentidos Principales De De Los Materiales Que Que Crean Para Construir Pues Todo Esto ¿No? Bueno El periodo Además Que Abarca La Investigación Es El De La Vida De Las Artivistas Hasta El Momento En El Que Las Entrevisté Que Fue En 2020 Bueno Ahora Voy a Dar Nada Más Algunos Avances Que Consolidé En Una Ponencia Justamente Ya Con Este Trabajo Cuento Ya Con Tres Ponencias Que Fueron Ya Parte También De Eventos Importantes Académicos Y De Un Artículo De Revista Que Ya Está Aprobado Pero Está Próxima Su Publicación Y También Ya Lo Que Proyecto Será El Libro Correspondiente A Este Proceso El Cual Ya Está Conformado En Un 80% Bueno Voy a Tomar Solamente Dos Ejemplos De Los Trabajos Que Ya He Mencionado Para Más O Menos Identificar Algunos Hallazgos Por Ejemplo En Una De Las Ponencias Que Titule Lo Político Y La Contingencia Afectividad Y Educación Desde El Artivismo Feminista Ahí Por ejemplo A Partir De Las Narrativas De Estas Artivistas Analicé Las Principales Motivaciones De Las Mismas Para Involucrarse En La Lucha Política Feminista Así Como Las Estrategias Que Han Desarrollado Para Mantenerse En Ella Prestando Especial Atención A Los Elementos Afectivos Que Se Despliegan Se Explora En Este Aspecto La Funcionalidad Del Contexto La Violencia El Dolor El Sentido De La Injusticia La Solidaridad Así Como Diversos Sentidos De Lo Educativo Bueno Y No Está De Más Decir Que En El Feminismo La Idea De Resistencia Es Fundacional Las Feministas Se Enfrentan Al Sistema Patriarcal Androcéntrico Machista Extractivista Y Colonialista En Concordancia Las Acciones De Las Artivistas Mexicanas Desafían El Poder Mediante Intervenciones En El Espacio Con Sus Propuestas Creativas A Partir De Líricas Y Escenificaciones Contrahegemónicas Y De Resistencia Que Buscan No Solo La Sensibilización Y La Denuncia Sino También Expresar En Lo Afectivo El Enojo El Artazgo La Rabia Y El Dolor Pero También La Esperanza La Alternativa La Fuerza Colectiva Por Supuesto La Sororidad E Incluso La Alegría Las Artivistas Proponen Estrategias De Acción E Interpelan A Quienes Les Escuchan A La Resistencia La Oposición La Defensa Y La Apropiación Del Sí Mismas Para Lograr Lo Que Se Concibe Como Un Cambio Radical Sin Embargo Hoy Es El Resultado De Múltiples Procesos Anteriores De Quienes Se Asumen Como Contestatarias Por Consecuencia Bueno La mayoría De Las Entrevistadas Guardan En Su Memoria Recuerdos De Infancia Y Familiares Que Influenciaron Por ejemplo Su Gusto Por Las Artes Varias De Ellas Tuvieron Cercanía Con El Teatro La Danza La Música A Través De Sus Familias Siendo Estas Mismas Personas Que Se Dedicaban Al Arte O Artísticas De Diferente Índole Por Ejemplo Audrey Funk Dice A ver Mi Contexto Es que Yo nací En la Ciudad De Puebla Y Vengo De Un Contexto De Periferia Sí Pero También Como De Una Clase Media Trabajadora Donde Pude Acceder A Otros Tipos De Cuestiones Entonces Digamos Que Siempre Se Me Inculcó Mucho El Arte Bueno No Me Da Tiempo De Leer Todo Pero Dice Después Mi Análisis Las Emociones Se Identifican En el Párrafo Anterior Y Pasan Del Goce Abarcan Un Espectro Que Va De La Marcada Pasión Pasan Por El Amor Y La Alegría En El Recuerdo Ello En Correlación Con Los Lazos Familiares Pero También Desde El Ser Que Significa El Pasado Como Impulsor Definitivo De Lo Que Se Llega A Conformar Posteriormente Esto Es Alguien Enamorada De Los Escenarios Asimismo A pesar De Proceder De Un Entorno De Periferia Se Marca En La Narrativa Una Trayectora Nutricia Para La Entrevistada De Interrelaciones Tempranas Con El Arte Misma Que No Solo Se Articula Con Diversas Disciplinas Como El Teatro La Música Y La Cultura Popular Sino También Como Una Formación Formal Cultural Que La Impulsa Después A Ocupar Espacios Escénicos Como Forma De Vida Bueno La Verdad Es Que Tengo Ahí Un Gran Análisis De Muchísimas Páginas Acerca De Todas Estas Relaciones En Etapas Tempranas De La Adolescencia De Estas Artivistas Pero Este También Pues Hay Muchos Otros Aspectos ¿No? Por Ejemplo Otras Artivistas Inician El Gusto Por Las Expresiones Artísticas Callejeras Y Populares Como Derivación De Sus Contextos Sociohistóricos Y Por La Efervescencia Cultural De Los Mismos Por Ejemplo Femina Fatal Dice Acá En Ensenada Creo Que Empieza Mi Conciencia Social Empiezo A ver Cómo Se Cuestionan Las Cosas Los Punks Y La Música Y Cómo Hablan Del Gobierno Y Del Sistema Y Yo Ahí Fue Cuando Conocí Todo Esto A Través Del Punk Y De Juntarme Con Amigos Amigas Colectivas Punk Que Hacíamos En La Ternura Adolescente Nuestras Marchas Y Así Nos Juntábamos Para Hacer Pancartas Nos Sentábamos A Convivir Y Ese Fue Como Mi Ámbito Cuando Yo Empecé A Tener Cierta Ideología Ideales Y Eso Me Orillaba Pues También A Que La Manera En Que Viajan Los Punks Pues Es De Raide ¿No? Entonces Yo Me Iba A Tijuana A Mexical Y De Ahí Yo Creo Que Empezaba A Agarrar Valentía Ya Después En La Uni Con Mis Amigas Dice ¿Qué Onda? No Éramos Puras Chicas Y Nos Íbamos De Raide Y Así Empieza Y También Conozco Bandas De Rap Como Conscientes En Mi Búsqueda De Música Punk Rock Bueno Esta Es Una Experiencia De Fémina Fatal En Donde Por Supuesto La Crítica Punk Musical Al Gobierno Y El Sistema Que Circulaba En El Territorio Cercano Del Artivista Así Como Las Reuniones De Jóvenes En Sus Espacios Con Ideas Concordantes De Dicha Postura Surte En Ella Un Sino Que Ella La Interpela Desde Un Marco Afectivo Que Aquí Es Significado Como De Ternura Adolescente Y No Obstante Es Concebido Como Fundamento Para El Activismo Local Y Extensivo A Otros Territorios Se Van Sumando Otros Afectos Como La Valentía Que Le Impulsa Viajar Con Chicas En Condiciones Inseguras Pero Con El Objetivo De Transmitir Mensajes De Índole Subversiva Bueno Otro Ejemplo Muy Interesante Es El De Oveja Negra Que Llama La Revolución De Su Mente A Algo Ligado A Las Emociones De Gozo Y Admiración Superlativas Porque Dice Yo Nazco En Ciudad Juárez En El 84 Cuatro Años Después De La Llegada De La Maquiladora Entonces Yo Soy Hija De Su Maquilera Madre También Me Porque Bueno En Esos Años Todavía Juárez Gozaba De Una Vida Nocturna Amplia Y Diversa Entonces Desde Joven Me Incorporé A los Toquines Scar Rap Rock Punk Entonces Ya Eso Te rompe Muchas Cosas De Venir De Tu Cuadra Ya Cuando Sales Al Mundo Y Todas las Tribus Y Así Entonces Conoces A Punk Rockers Rappers Y Entonces Pues Esas Nuevas Amistades Te Y Pues Vamos También Tiene Que Ver Con El Contexto De La Ciudad No O sea Todas Esas Tribus Confluyendo En Un Contexto Que Se Va Industrializando Estado Que Se Va Volviendo Más Violento Y Se Va Volviendo Más Feminicida Entonces Pues Esos Son Los Ingredientes De Mi Receta Mágica Dice La Corriente Que Más Me Atrapó Por La Cuestión De La Principio Me Pareció Que No Encuentro Fallas En Esta Lógica Y Todas Y Todos Merecemos Lo Mismo Porque Todas Y Todos Somos Importantes Entonces El Socialismo Y Submención De La Lucha De Clases Mis Padres Al Ser Obreros La Industria Ser Mujer Mi Color De Pied O sea Todo Empieza A Tener Sentido Todo Empieza A Cobrar Un Sentido Así Pues En Esta Narrativa Hay Varias Muestras De Impacto Subjetivo Profundo Ante Las Circunstancias Y Eventos Socioculturales Que Se Van Presentando En El Contexto De Ciudad Juárez Aquí Recordados Se Destacan El Descrecimiento Industrial De Las Maquiladoras La Vida Nocturna La Variedad De Propuestas Culturales Musicales De Resistencia Como El Punk El Ska El Rock Y El Rap Y Estilos Que Convocan A Jóvenes A Compartir Los Hallazgos Que Más Les Gustan En Esta Perspectiva Es Posible Decir Que Perduran En El Recuerdo Esas Experiencias En El Contexto Efervescente De Ciudad Juárez Como Fundamentales Para La Constitución Del Ser Artivista Posterior Dichas Experiencias Son Recordadas Desde El Presente Y Desde Lo Afectivo Como Algo Hermoso Mágico Impresionante El Trayecto Discursivo Tiene Una Especie De Culminación En El Socialismo Corriente De Pensamiento Que Para La Entrevistada Oveja Negra Abarcaría A Todas Las Personas Y Sus Condiciones Bajo Un Ideal Igualitario En Un Ordenador De Sentido Primordial Para Ella Y Sus Luchas Bueno Este Es Un Apartado Que Habla De Las Influencias Familiares Y De Lo Vivido Contextos Socioculturales Pero Por Supuesto Hay Otras Cuestiones Por ejemplo Las Artivistas Atravesaron También Desde Pequeñas Problemáticas De Violencia De Género Derivadas De Sus Entornos Y Relaciones Familiares Todo Lo Lo Adquiere Dimensiones Afectivas En Sus Etapas De Vida Tempranas Ligadas Al Desacuerdo El Enojo La Rebeldía La Inconformidad Y La Oposición A Condiciones Que Por Otra Parte No Les Era Posible Transformar En Aquellos Momentos Aquí Para Mí Es Importante Retomar A La Cló En Tanto Se Ve El Momento De Dislocación Como Momento De Oportunidad Para Emerger Como Algo Nuevo En Respuesta A Ciertas Condiciones Que A Pesar De Adversas Permiten Lo Político En Tanto Cuestionamiento Del Orden Reactivación Y Reinscripción De Lo Social Lo Cuál Será Explicado Después Más Adelante También Existe La Violencia Intragenérica Como Elemento Preponderante En El Recuerdo De Las Entrevistadas Para Su Ser Activistas Por ejemplo Oveja Negra Nos Dice Yo No Comprendía Que Era Preocupación Porque Vivíamos En Un Contexto Ya De Violencia De Feminicidio Las Desapariciones De Mujeres Específicamente Y Entonces Cuando Tú No Vives Con Peligroso Que Es Vivir En Ese Contexto Pues Yo Me Desaparecía Tres Días Y Sin Avisar Porque Andaba En La Fiesta Con Los Compas Fui Al Desierto A Las Dunas Acampé Volví A Ir De Fiesta Y Me Olvidé De A Mi Mamá Dice Y De Ahí Justo Sale Mi Nombre De Oveja Negra Cuando Mi Mamá Empieza A ver Que Ando Del Tingo Al Tango Como Si No Pasara Nada Y Llegué A las Seis De La Mañana Estaba Muy Molesta Y Me Preguntó ¿Por qué Hasta Ahorita? Y Contesto Pues La Fiesta Se Acaba De Terminar Entonces Dice Pues Que Era Lo Correcto Eso Pensaba Yo Regresar Cuando Se Donde Las Visabuelas Donde La Educación La Veían Como Que Así Entraba ¿No? Con Sangre Entonces Ya Es Hasta La Nueva Generación De Mi Hermana Que Esas Cadenas Se Rompen Donde La Violencia Se Vuelve El Método De Educación Lo Calebré Pero Siempre Reproché A Mi Mamá De Por qué A Mi Hermana No Le Pegas ¿No? Entonces La Inconciencia De Cierta Época De La Vida Es Tomada Como Justificación De Ciertos Actos Que Reconocidos A La Distancia Como Peligrosos Fueron También Generadores De Diversos Conflictos Y Desacuerdos En La Familia De Estartivista La Cual Padeció Por lo Que Dice Golpes Por Parte De Su Madre Y Al Padecer También El Ser Testigo De Eventos Continuos De Agresión Entre Las Caracteriza Por Ser Diferente Problemática Desadaptada Y Hasta Despreciable Por No Cumplir Las Expectativas Dentro De Un Grupo En Este Caso De La Familia Sin Embargo Esto Genera Afectos Como El Resentimiento Resistencia Y Reclamo A La vez Que Sirve De Reivindicación Subjetiva Y Política En Tanto Se Toma El Estigma A Modo De Estandarte Pues Se Constituye El Se Convierte En La Base De Su Propia Movilización Y En Un Medio Para La Reparación Emocional De La Imagen Propia Bueno Ahí Tengo Muchos Otros Este Casos Pero Otro Tipo De Violencia Es La Que Vivía Del Padre Del Artivista Amenik Quien Al Haber Sido Guerrillero Centroamericano En El Salvador Se Suponía Libertario Pero Traición Ha Dicho Ideal Al Agredir A Su Familia Dice Amenik Yo salí De Mi Casa A Los Dieciséis Años Por Una Cuestión De Violencia Intrafamiliar Mi Papá Se Empezó A Comportar Como Un Verdadero Bruto Una Situación Muy Fuerte Porque Mi Mamá Cayó En Una Depresión Muy Fuerte Por Una cuestión Médica Y La Perdí Se Fue Mi Papá Se Empezó A Comportar Como Un Macho Totalmente Fue Muy Doloroso Para Mí Porque Los Oí Decir Que Era Mejor Matarnos A Todos Y Yo Dije Tengo Que Salir De Aquí O Voy A Morir También Fue Muy Duro Porque Yo A la vez Era Su Muñequita De aparador La Que Nadie tocaba Nadie Veía Pero En Lo Íntimo Había Una Violencia Muy Fuerte Que Además Para Mi Fue Como Llamarlo O sea Mi Papá En Mi Infancia Era Todo Bueno Así Tengo Una Cantidad De Relatos Enorme En Los Que Se Puede Identificar Por Supuesto Un Gran Dolor Y Sufrimiento Pero Eso Mismo Como El Motor De Otras Emociones Que Van Impulsando Una Subjetividad Rebelde Con 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 Y Que Se Va También Pues Expresando Ya En Sus Creaciones Artísticas Como Veremos Después Bueno En El Relato Aquí Hay Lugar De Un Recuerdo Doloroso De Un Padre Agresor Y De Una Madre Enferma Que A La Distancia De Los Años Representan Figuras Emblemáticas De La Admiración Por Una Parte Y Por Otra De La Tristeza Y La De 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 Una Madre Activista Y Un Padre Revolucionario Que Si Bien Interpelan A La De Salir A Matar A Otra Persona Para La Artivista Eso No Justifica La Violencia Contra Su Mamá Y Ella Misma Por El Contrario Es Objeto De Una Fuerte Crítica Que A La Fecha Persiste Como Elemento Simbólico Impulsar De La Lucha Bueno La verdad Es Que Este Trabajo Aborda Todas Estas Cuestiones Asimismo El Capítulo Segundo Del Libro Que Les Considero Es Uno De Los Capítulos Mejor Logrados Que Desarrollé Acerca Del Feminismo Déjenme Ver Si Encuentro Si El Tercer Capítulo Del Borrador Que Ya Estoy Desarrollando De Esta Investigación Se Llama Entendimientos Significaciones Y Potencial Para El Artivismo A Partir Del Feminismo Y En Este Sentido Sabemos Que El Feminismo Ha Implicado Múltiples Sentidos Como Forma de Pensamiento Y De Acuerdo A Celia Amorós Trata De Dar Una Articulación Teórica A Un Movimiento Social Distingue Pues A Esto De La Teoría Y Dista Ambos Tanto Las Teorías Como Los Movimientos De Ser Homógenos La Autora Sugiere Como Pertinente Preguntarse Por Los Sentidos De Los Feminismos Que Son Múltiples En La Actualidad Así Que Yo Me Día La Tarea Pues De Indagar Cómo Estas Artivistas Se Acercaron A Los Movimientos Feministas Cómo Se Formaron A Quiénes Leen Ahora Ahora Sí Que Qué Postulados Principales Retoman Y También Qué Rechazan De Ciertos Feminismos Entonces Es Un Muy Amplio Capítulo Que La Verdad Es Como De 200 Páginas Este Capítulo Así Que No Me Va Dar Tiempo De Larlo Todo Pero Sí Les Voy A leer Como Las Conclusiones Finales Más O Menos De Este Capítulo Aquí Puse Que En Lo Que Antecede Abordé El Feminismo A Través Y Desde Las Voces De Las Artivistas He Identificado Las Diversas Fuentes Que Reconocen Como Impulsoras De Su Artivismo Feministas Y Entre Ellas Destacan Por Ejemplo Las Mujeres De Sus Círculos Familiares Sobre Todo Madres Y Abuelas Quienes En La mayoría Fueron Casos De Mujeres Independientes Económicamente Y Quienes Lucharon En El Ámbito Laboral Fuera Del Espacio Doméstico Así Como Que Tenían Condiciones De Trabajo Más Dignas Que Otras Mujeres De Su Época Y Algunas De Las Madres De Estas Artivistas Fueron Francas Luchadoras Sociales Otros Ejemplos Inspiradores Del Feminismo Para Ellas Fueron Las Mujeres Luchadoras Comunitarias Quienes Ante Entornos De Desigualdad Violencia Y Crimen Se Organizaron En Acciones Colectivas Enfrentando Dichas Problemáticas Con Propuestas Interesantes Tales Como Círculos De Lectura Fundación De Organizaciones Civiles Vínculos Transfonterizos Organización De Festivales Socioculturales Proyectos De Intervención Artística Comunitaria Organización De Protestas Incluso Con Gran Resonancia En Los Medios Como En El Caso De Oaxaca Y Ciudad Juárez Artivistas Porque He De Decirles Que El 90% Estudió Una Carrera A Nivel Profesional Y Todas Por Lo Tanto Han Leído Acerca Del Feminismo También Desde Una Perspectiva Académica Han Leído Sobre Feminismo Sobre Estudios De Género Sobre Los Más Recientes Cuestionamientos A Los Mismos Y Algunas Como Derivación De Sus Materias En El Nivel Superior Otras Por Formar Parte De Círculos De Estudios Feministas Y O De Colectivos Y De Otras Formas Autodidacta Entre Las Principales Autoras Que Han Leído Está Rita Laura Segato Fundamentalmente Por Sus Análisis Sobre Ciudad Juárez La Violencia De Género Feminicidio Sobre La Historia Familiar Y Comunitaria A Silvia Federici Por Su Trabajo Claro Sobre La Dependencia Capitalista Del Trabajo Doméstico A Simón De Beauvoir Como Autora Fundamental Del Feminismo A Mary Goldstone Crab Sobre Los Derechos De Las Mujeres A Virginia Wolf En Su obra Literaria Y La Exigencia De Un Porto Propio A Rosario Castellanos Quien Las Ha Inspirado Con Su propia Historia De Vida A Coral Herrera Por Sus Mensajes En Contra Del Amor Romántico Y Temas Actualidad Asimismo A Marcela Lagardi Jodie Butler Julieta Paredes Etcétera ¿No? Han leído autoras post y decoloniales Autoras Ecofeministas Y Escuchado Diferentes Conferencias Y Programas De Radiofeministas Incluso Haciendo Simultáneamente Otras Funciones Se Puede Decir Que Las Artivistas Conocen Muy Bien Las Demandas Históricas Del Feminismo Así Como Los Debates Feministas Recientes Dialogan A Nivel Local Nacional E Internacional Y Sobre Los Distintos Tipos De Feminismo Desde Las Posiciones Distintas De Las Mujeres Y De Los Distintos Regímenes De Diferencia Que Les Atraviesan Sobre La Pérdida Del Filo Crítico De Cierto Feminismo Capitalista De Las Exigencias Actuales De Las Mujeres En Varias Partes Del Mundo De Las Estudiantes Y En las Instituciones De Estudiantes Perdón En Las Instituciones De Educación Superior Que Como Sabemos Hay Un Gran Movimiento A Nivel Latinoamericano Contra El Acoso Y El Hostigamiento Sexual En Las Universidades De Las Madres De Desaparecidas Y Asesinadas En México De Las Propuestas Zapatistas De La Domesticación Y Uso De Moda De Las Autoridades De La Lucha De Las Mujeres De Las Propuestas Desde Lo Afectivo Como La Pedagogía De La Ternura Las Contra Pedagogías De De La Crueldad Y De La Sororidad Como Estrategia Entre Otros Temas Bueno No sé Cuánto Tiempo Me Queda Pero Creo Que Como Tres Minutos Si Ya Estás En El Tiempo Gracias Bueno Nada Más Comentarles Que El Día De Mañana Tendré Una Conferencia A Las 11 De La Mañana En Justamente Sobre El Tema Del Artivismo Y Ahí Lo Que Haré Aparte De Hablarles Más Este Específicamente Sobre Esta Temática Del Artivismo Voy A Analizar Las Canciones De Estas Raperas Prácticamente Y Algunos Performances Así Que Les Invito Este Si Quieren Saber Más De Esta Investigación Y Muchas Gracias Vamos A Ahora A Pasar A Escuchar Lo Que Nos Tiene Preparado La Maestra Alba Liliana Amaro García Quien Presenta El Trabajo Producción De Materiales Audiovisuales Que Favorezcan El Fortalecimiento Del Reconocimiento A La Diversidad Cultural En Distintos Contextos Socioculturales Sin Más Este Maestra Alba Bienvenida Adelante Gracias Pues Buenas Tardes A Todos Les Vamos Porque Este Trabajo De Investigación Es Un Trabajo De Investigación Con El Maestro José David Alarid Diegues Y Con Varias Estudiantes De La Ley Y Una Chica De Psicología Educativa Son Laurita Betsa B María Jesús Joana Juanita Tania Estefani Y Alejandra Marmolejo El Título Del Proyecto Es Producción De Materiales Audiovisuales Que Favorezcan El Fortalecimiento Del Reconocimiento A La Diversidad Cultural En Distintos Contextos Socioculturales Su Objetivo General Fue Que A Partido De Reconocer Las Distintas Formas En Las Que Se Objetiva Y Se Despliega Toda Esta Diversidad En Los Procesos Interactivos En Los Diferentes Contextos Socioculturales Fijen La Ciudad Colonias Etcétera Etcétera Se Pueden Producir Materiales Audiovisuales Que Favorezcan Este Fortalecimiento Al Reconocimiento A La Diversidad A 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 Sin Embargo No Necesariamente El Reconocimiento Entonces Bueno Esa es la Finalidad De La Investigación Los Objetivos Específicos Pues Muy rápido Identificar Las Objetivaciones De Esta Diversidad En Procesos Interactivos En Los Diferentes Contextos Y Luego La Producción De Los Materiales Pertinentes Pues A Partir De Los Diferentes Procesos De Las Investigaciones Que Nosotros Llevamos Y Que Todos Los Integrantes De Este Proyecto En Diferentes Espacios Y Entonces Reconocer La Diversidad Que Sirva Como Para Dinamizar Los Procesos De Reconfiguración En Esta Interacción Humana Y Luego Pues Producir Materiales Audiovisuales Que Favorezcan La Práctica Docente En La Licenciatura De Educación Indígena Básicamente Que Es Donde Nosotros Trabajamos Y Establecer Pues Un Vínculo Una De Las Cosas Que Se Hicieron En Este Proyecto Fue Establecer Un Vínculo Con El Pael Y Que El Famoso Programa de Apoyo Académico Estudiantes Indígenas Y Por Último Pues Y Muy Importante Apoyar Los Procesos Formativos De Los Estudiantes De La Ley Un Tanto A Lo Que Tiene Que Ver Con Todo Este Reconocimiento De La Diversidad Pero Desde Una Mirada Conceptual Práctica Habilidades De Investigación Por Supuesto Hasta La Misma Producción De Materiales Hasta Terminar Con La Concreción De Los Trabajos Recepcionales Es Es decir Y Las Estudiantes De Este Proyecto Se Van A Titular O Ya Se Titularon Con Con Los Materiales Que Se Produjeron Aquí Entonces Bueno A partir De Las Últimas Décadas Básicamente Dos O sea Los Últimos Veinte Años Pues Han Venido Como Gestándose Condiciones Para Que Paulatinamente Haya Una Definición Sustancial En Los Escenarios En Los Cuáles Se Invarte Y Se Desarrollan La Educación Y Esto Se Ha Traducido En Imponernos Nuevas Tareas A Las Personas Que Estamos Interesados En Este Ámbito En Enfoques Y Retos A Profesionales De La Educación Y Diseñadores Y Elaboradores De Materiales Educativos Y Los Distintos Soportes Por Supuesto Porque Los Soportes Son Esos Soportes Pero No Resuelven Nada Si no hay Detrás Un Manejo Pedagógico Una Apropiación Si no están En el marco De lo que es La Pertinencia Cultural Y Las Necesidades De Las Propias Personas Entonces Los Productos De Elaboración Y Investigación En Los Materiales Educativos Están En El Marco De La Pertinencia Cultural Y Se está Tratando De Atender Como Nuevos Enfoques Y Perspectivas De Acuerdo A Los Cambios Que Incluso La Nueva Teoría Va Demandando Para Que No Se Vea Se Trabaje Más De Forma Colaborativa Con Las Personas Entonces Pues Para Eso Hemos Hecho Un Trabajo De Análisis Fuerte En Un Seminario Que A la Vez Ha Sido Digamos Parte De Los Procesos En Los Que La Universidad Se Involucre Creativa Y Constructivamente Como Respuesta A Todas Estas Necesidades Que La Realidad Demanda Es Importante Comentarles Que Nuestro Proyecto Está En El Marco De Derecho Como Primero Pues En Derecho Al Reconocimiento A Diversidad Pero También El Reconocimiento Jurídico Desde Los Pueblos Y Comunidades Indígenas Y La Población Indígena Que O Interesados En Cuestión Indígena En El Asunto De La Diversidad Lingüística Y Cultural Y Eso Nos Nos Obliga A Reordenar Reorientar Y Reincorporarnos En Distintas Esferas De La Patricidad Cotidiana Por Ejemplo Población Que Ya Está En Ciudad De México Ya Viviendo Ahí Y Demás Y En Este Sentido Pues Hay Una Tarea Importante Que Tocamos De Alguna Forma De Reorientar Las Estrategias Y Las Acciones En Atención A Esta Población Y Desarrollando Una Nueva Manera De Mirar La Tarea Educativa Una Manera Que Reconozca La Presencia De Las Lenguas Y Las Culturas Indígenas En La Escuela Pues Como Un Recurso Y Riqueza Para Procesos De Enseñanza Y Aprendizaje A Fin De Lograr Una Educación Con Equidad Y No Mirarla Desde Una Perspectiva En La Que Pareciera Que Es Un Problema La Diversidad Entonces Pues El Énfasis Que Pusimos En Este Proyecto De Investigación Tiene Que Ver Directamente Con El Diseño De Los Materiales Audiovisuales Que Recuperan El Sentido Más Desde La Vida Cotidiana De Las Comunidades De Las Personas De Los Sujetos Con Identidad Étnica Pero Establecidos Incluso Fuera De Sus Comunidades De Origen Y Nos obligó A Sistematizar Sus Saberes Prácticos Sus Conocimientos Poder Comprender Las Prácticas Comunitarias Culturales Que Ellos Viven Y Sobre Todo Con Énfasis Especial En La Dimensión Educativa Pues Enmarcada En Los Procesos De Socialización Por Presupuesto Y La Interacción Social Lo Que Nos Lleva Y Nos Posiciona Directamente A Educación Comunitaria ¿No? Otro Aspecto Muy Importante Tiene Que Ver Con Que Este Proyecto Ha Respondido A La Orientación Y Apoyo Académico A Los Estudiantes De La Ley Los Que Decidieron Participar Y Se Involucraron Completamente En El Proyecto Bueno Más Bien Estamos Involucrados Porque Todavía Nuestro Proyecto Acaba Hasta Junio Y Entonces Pues Es Es El Granito De Arena ¿No? Porque Es Una Forma De Responder A Lo Que Los Pueblos Incluso Solicitan Sin Menos Cabo De Su Cultura Y Digamos Que Puede Ser Esta Producción De Material Es Una Respuesta Desde Luego No La Única Ni La Más Importante A Contribuir Al Logro De Sus Derechos Se Ha Tratado De Estar En El Proceso De Seguimiento Desde Esta Realidad De Pandemia Lo Más Que Hemos Podido Y También Una De Las Cosas Interesantes Es Que Hay Ya Un Repertorio En La Producción De Los Propios Alumnos De La Licenciatura En Educación Indígena Que Están Dirigidos A Poblaciones Indígenas En Contextos Diversos Entonces Bueno Ese Me parece Un Logro Importante ¿Por Qué Los Materiales Audiovisuales? Bueno Cada Quien Eligió En El Proyecto De Investigación Si Eran Materiales Nada Más De Diseño Para Impresión O Eran De Animación Audiovisuales Documentales Etcétera Etcétera Ahora En Términos De Me Estoy Apurando Porque Luego Ahorita Le voy A dar La Palabra Al Maestro Al Y Luego La Recupero Yo Pero En Términos De La Significación De Lo Pedagógico Didáctico Este Proyecto Está Incerto En El Diseño De Material Dirigido A Poblaciones Particulares Recuperando O Tratando De Recuperar Lo Más Que Se Ha Podido Los Propios Métodos De Enseñanza Indígenas Su Lógica Cómo Enseñan Cómo Aprenden Cuáles Son Sus Procesos En La Vida Cotidiana En Los Procesos De Socialización De Interacción Entonces Estamos Tratando De Recuperar Y Plasmar Estos Procesos De Enseñanza Emanados De Estas Culturas Estamos Parados En El Enfoque De Google Kunst Que Trabaja El Asunto De La Comunicación Intercultural Como Una Experiencia Compartida Y No Como Un Acto Individual Con Ejecutantes Individuales ¿No? Aquí Estamos Trabajando Con La Gente De Cada Uno De Los Espacios Y Contextos Donde Se Están Haciendo Estos Materiales O Ya se Hicieron El Proceso De Este Autor Considera Y Por Eso Estamos Recuperando El Proceso Natural De Comunicación Demuestra Que La Diferencia Cultural Pues Es La Matriz Justo De La Comunicación Es Una Dimensión Importante De La Comunicación Intercultural Y Sugiere Ciertos Aspectos Que Pueden Afectar Pues El Grado De Eficancia Comunicativa Y Precisamente Estamos Ahí Porque Estamos Tratando De Que Los Materiales Si Sean Eficazmente Que Comuniquen Pues Que Estén Parados En Algo Que Ellos Se Reflejen Que Están Implicadas Sus Creencias Sus Comportamientos Actitudes Las Organizaciones Sociales Las Formas De Expresión Que Describen Los Patrones De Vida De Los Miembros De Una Comunidad O Una Institución Se Ha Tratado De Asumir Los Saberes Que Hacen Parte De Los Modos Y Las Estructuras Del Sentir Lo Que Significa Empezar A Valorar Cómo Saber Todo Aquello Relacionado Con El Campo De La Imaginación Y La Creación Estética El Reconocimiento De Los Saberes Que Entrañan Las Formas De Lo Expresivo Que Pasan Por El Cuerpo La Emoción Y Lo Que Les Implica Culturalmente Como Dice Agnes Geller Así Que Recuperamos Agnes Geller A Bárbara Robo A Eagleton A Gilberto Jiménez Es Es decir Hemos Hecho Un Trabajo Fuerte Y Bueno El Proyecto Ha Posibilitado Que La Producción De Los Materiales Se Ha Planteado De Una Forma Creativa Pero También Crítica Y Animando A Participantes A Hacer Innovaciones Que Contribuyan A La Construcción De Una Educación Más De Equidad La Pertinencia Y La Calidad Y Entonces La Discusión Y Análisis De La Dimensión Pedagógica Se Ha Abordado A Contenidos Que Les Subyacen Y En Torno A Ellos Se Organizan Los Elementos Iniciales Para Pues La Construcción De Adaptaciones Culturalmente Situadas Se Tenía Previsto Bueno El Trabajo De Campo Que Se Realizara Taller Con Los Alunos De Forma Participativa Y De Forma Presencial Cuando Empezó Este Proyecto Nos Atrapa El Asunto De La Pandemia Entonces Pues Hemos Echado Humano De Procesos De Investigación Etnográfica Y Microanálisis Muchas De Ellas Se Han Ido A Campo Muchas De Las Compañeras Estudiantes Así Como Las Hemos También Ingeniado Diseño Realización Y Producción De Materiales Y Pues También El Proceso Metodológico En La Recolección De Información Se Ajustó Planteándose Con Una Alternativa En Un Ejercicio Virtual Tanto Para Acercar La Abrir De Manera Colectiva La Búsqueda De Información A Partir De Medios Electrónicos Y A Distancia Entonces Bueno Incluso Entrevistas Grupales Via Zoom Telefónica Etcétera Etcétera ¿No? El 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 Doy la palabra a David, por favor. Ahora sí, buenas tardes a todas y a todos. Yo les voy a compartir la parte que tiene que ver con el impacto en la docencia y en el trabajo académico en general del proyecto. Bueno, pues la primera cosa que hay que decir es que este proyecto ha significado un acompañamiento a nuestras alumnas, que básicamente son de género femenino, a su proceso formativo y particularmente a sus procesos de titulación. Y hemos trabajado no solamente a través de nuestras clases, sino tenemos un seminario especializado en el que hemos trabajado no solo los aspectos técnicos de la elaboración de los materiales, sino que eso es una parte muy sofisticada y especializada, sino hemos trabajado al mismo tiempo toda la parte conceptual para que los materiales que se produzcan tengan esta pertinencia cultural que es el objetivo de esta producción de materiales. Esto, además, se mete en un bucle de alimentación de nuestra docencia que constantemente ha puesto a la discusión del propio seminario el asunto de incorporar materiales conceptuales y técnicos pertinentes al proyecto. Bueno, pues entonces podemos decir que las alumnas que participan en este proyecto, las alumnas y ya egresados y contitulados, han desarrollado conocimientos, habilidades y actitudes pertinentes y acordes al perfil de los profesionistas comprometidos con la diversidad, no solo discursivamente, sino en las prácticas educativas que se implementan ya en su trabajo, sea formal o sea informal. Puedo decir que las experiencias adquiridas durante el desarrollo del proyecto retroalimentan el proceso de futuras generaciones, es decir, no solamente a las alumnas han aprendido, sino nosotros mismos vamos aprendiendo y vamos enriqueciendo nuestra práctica docente y académica. Quisiera decir antes de pasar a hablar un poquito más de la manera en que se ha concretado este trabajo, que desde nuestro punto de vista los productos elaborados se constituyen en un, usando una metáfora conceptual tomada de Bourdieu, en un capital cultural objetivado e incorporado que enriquece el reservorio de elementos para la práctica educativa en general y para la práctica educativa en contextos indígenas. Además, es importante decir que a través de este trabajo en el proyecto hay un conjunto de productos como organización de eventos, organización de conferencias, impartición de conferencias, pero también de relatorías, de ponencias y es muy importante decir que no solamente por parte de quienes estamos a cargo del proyecto, sino también varias de las alumnas han participado en los eventos a distintos niveles y esto nos parece que es muy, muy formativo. En el, a través del trabajo en este proyecto se han producido cuatro documentales, dos cuentos animados, un material de consulta interactivo moceográfico, dos materiales de diseño para ser impresos y un material didáctico. Es decir, aquí ya no solamente nos hemos quedado en acercar elementos, sino las alumnas han producido un conjunto de productos culturalmente pertinentes y que, vuelvo a decir, nos parece que constituyen un reservorio muy interesante para el trabajo en las comunidades. Y a continuación les vamos a presentar algunos ejemplos de los materiales. Muchas gracias, maestro Amaro. Les cedo la palabra nuevamente. Sí, gracias. Quisiera decir rápido, que se nos pasó antes de mostrarles nada más, así como por segundos, les vamos a mostrar algunos de los materiales que hubieron varios talleres, talleres que tienen que ver desde, bueno, los seminarios de discusión, revisión de, pues, materiales, textos y demás, incluso la producción de un texto, pero fueron varios talleres que tienen que ver con la apropiación de los recursos narrativos, toda la narrativa visual, también talleres para la parte técnica en el uso de la, pues, de la fotografía, del video, también el manejo de todo lo que implica diseñar los materiales que tienen que ver con los guiones técnicos, guiones literarios, storyboards y demás, y también muy apoyados con gente de la UNAM por talleres que tienen que ver con el manejo y apropiación, y todavía en eso estamos, pero ya tuvieron algunos de ellos, pues, por ejemplo, del stop motion, programas de diseño, de animación, del tool bounce, y, bueno, varios, ¿no? Y de diseño, pues, el publisher, Canva y demás, o sea, haciendo así varios, varios ejercicios con programas que, además, pues, gratuitos, por supuesto, porque no contamos con recursos y que no ocupen tanta memoria, que se puedan descargar en máquinas, pues, que no tampoco tenemos super maquinones, ¿no? Entonces, bueno, nada más comentar eso. Y ahorita, bueno, algunos ejemplos, ¿va? Este, por ejemplo, es un material impreso que está trabajando Tania en este momento, que ya va bastante avanzada en su trabajo recepcional, ¿no? Entonces, pues, aquí con los dibujos que trabaja con los, con las jóvenes, jovencitas en un predio de la Candelaria, y, pues, estuvieron haciendo los dibujos de, en simple, una hoja de papel, y ya está en proceso su material, ¿no? Para impresión, tiene que ver con un cuento animado y dar a conocer cómo, resignifican y cómo viven la juventud distinta, cómo viven esos procesos en la Ciudad de México, después de haberse venido de sus comunidades de origen, ¿no? En una comunidad tricky. Aquí, por ejemplo, por ahí anda Fanny, que está aquí con nosotros en la reunión. Voy a crear un hipervínculo para que ustedes puedan ver un poquito del trabajo. Hola, te voy a contar una historia. Esta historia se llama Así soy yo. Es la historia de una joven tricky que viaja a la Ciudad de México. Comenzamos. Hola, tengo 13 años y soy de la cultura tricky. ¿Te gustaría saber mi historia? Mi historia comienza así. Yo antes vivía con mis padres y hermanos en una comunidad que se llama San Juan Copala, en el estado de Oaxaca. En San Juan Copala hablamos la lengua tricky. Las mujeres y niñas usamos un huipil rojo y la cabeza de la mujer que usa el huipil representa el sol. Los listones que se bordan a través del cuello son los rayos. La República Mexicana tiene 32 entidades federativas. Una de ellas es el estado de Guerrero, dividido en ocho regiones. Zona Norte, Zona Centro, Región Montaña, Región Costa Chica, Región Acapulco, Región Costa Grande, Sierra y Tierra Caliente. Esta última región es conocida por compositores de son calentano, como Juan Bartolo Tavira, José Isaías Salmerón y Ángel Tavira, quien participaría en la película El Violín. El son calentano se llegó a escuchar en películas de la época del cine de oro mexicano, como fue El Rebozo de Soledad y El Gallero. Tierra Caliente también es conocida por la elaboración del sombrero de astilla o palma, hecho por manos de artesanos tlateualenses, por su mezcal elaborado de forma artesanal en municipios como Arcelia, y otros más enclavados en la sierra Madre del Sur. Al oeste de la región y a orillas del río Balsas se encuentra San Cristóbal, pueblo que pertenece al municipio de Juchitlán del Pueblo. Las blusas tenían una parte bordada de muchos colores y muchos dibujos, por ejemplo, flores grandes y chiquitas, ramitas con hojas y algunos animalitos. Antes, quienes bordaban eran las mamás, las abuelitas y algunos niños y niñas, así como tú, que también vivían aquí. ¿Te gustaría saber cómo aprendían los niños y niñas? Algunas mamás o abuelitas, cuando terminaban de hacer el desayuno, las tortillas, como a las 10 de la mañana, se sentaban en una silla de madera grande en el patio, donde había sombra o adentro de la casa, donde había mucha luz, y a un lado ponían sus hilos con una canastita. Los niños se sentaban al lado de su abuelita o su mamá en una silla chiquita de madera y veían cómo bordaban. Algunos niños y niñas aprendieron observando, y cuando les dijeron que lo hicieran, al primer intento lo lograron. Otros niños aprendieron a bordar porque su mamá les iba diciendo cómo hacerlo, paso a paso. Cuando ya lo hacían muy bien, les quedaban muy hermosos sus bordados. Pequeñas y pequeños así aprendían. Primero, con el color verde, bordaban los palitos que tienen hojitas. Cuando aprendían a bordar y la persona que le enseñaba veía que ya lo hacía mucho mejor, le decía que era momento de empezar a practicar con flores grandes y chiquitas. Poco a poco, fueron aprendiendo qué colores de hilo poner en las flores, porque hay colores muy fuertes o muy claritos que a veces no combinan con los colores de la tela. El bordado lo ocupaban para hacer su propia ropa y también para tener un dinerito extra, porque cuando ya tenían algún bordado terminado lo vendían. Con ese dinero se ayudaban en sus casas para comprar comida o para la escuela. El tiempo pasa y las personas dejan de bordar. ¿Tú sabes bordar? Después de lo que te acabo de contar, ¿te animarías a preguntarle a alguien si sabe hacerlo y te gustaría intentarlo? Y bueno, es una muestra, hay más materiales. Solo decirles que son materiales que, si ustedes se dieron cuenta, incluso vienen los nombres en algunos de los dibujos, porque ha participado la comunidad misma, las mujeres tejedoras en este caso, las bordadoras, pero ahí les dicen tejedoras en esta comunidad de San Gabriel Chilac. Los niños hacen los dibujos, ellos han fotografiado, ellos han dado los testimonios y la gente ha revisado, por ejemplo, el guión técnico. En este caso me acuerdo mucho de Lupita, donde le revisaron el guión técnico, o de Víctor, donde ellos le dijeron qué práctica sistematizar y revisan el guión para estar de acuerdo con la información que se vierte ahí y demás. Y bueno, pues hay más cosas de materiales, unos bien bonitos, bellísimos, otros se están afinando porque ya muchas ya están en lectores, entonces hay que trabajar durísimo el asunto de diseño para que queden lo mejor concluidos esos materiales y cuidando siempre el asunto de derechos de autor, porque es información de la comunidad. Y pues muchas gracias, yo creo que hasta acá le dejamos. Vamos ahora a dar paso a la presentación del doctor Severo López Callejas, que presenta el trabajo Prácticas Sociales Comunitarias, Interacción y Participación de Profesores Indígenas en la Integración de la Lengua y la Cultura en la Escuela. Bueno, pues hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Yo les voy a compartir los avances y de algún modo el cierre del proyecto que ya lleva dos años con este, es el segundo año. Es un proyecto de investigación colectiva también, tiene que ver con la incorporación de compañeras estudiantes, sobre todo en la elaboración de su trabajo recepcional. El proyecto se llama Prácticas Sociales Comunitarias, Interacción y Participación de Profesores Indígenas en la Integración de la Lengua y la Cultura en la Escuela. El objetivo general de este proyecto es analizar las prácticas sociales comunitarias en los contenidos escolares y ya como objetivos específicos tiene que ver con revisar cómo es que se incorporan o se aparece la interacción y la participación de estos profesores indígenas en el momento de elaborar contenidos lingüísticos y culturales para la escuela y también saber cuáles son las estrategias de interacción y participación de estos profesores a la hora de articular estos conocimientos lingüísticos y culturales en el ámbito escolar. El proyecto desarrolló una metodología que, bueno, en un primer momento se había planteado como una metodología que tenía que ver con una intervención directa en el ámbito escolar y, bueno, en especial con los profesores indígenas, pero, bueno, por las cuestiones de la pandemia se modificó este proceso metodológico y entonces, pues, en primer momento se revisaron algunas formas de participación y de interacción de los profesores en ámbitos escolares y en la segunda parte, pues, se desarrolló una especie de taller virtual con los profesores, ya que, pues, en este 2021 tampoco estaban dentro del aula y una actividad que se hizo para complementar la información tuvo que ver con el seguimiento de los profesores indígenas en sus distintas actividades sociales y comunitarias en sus respectivas comunidades. Es decir, varios profesores, desde el momento en que se declaró la pandemia, pues, no fueron a sus centros escolares. Iban de repente una vez a la semana o dos veces a la semana y el resto de esas actividades, pues, bueno, las desarrollaban en casa o en la comunidad y, este, para eso se hizo un seguimiento con ellos, es decir, se revisó cuáles eran las actividades más importantes que ellos desarrollaban en su tiempo, digamos, de escolar, porque en promedio al día hacían dos, tres horas para atender a esos estudiantes y el resto era para atender a actividades sociales y comunitarias. Entonces, en este proceso de revisión de sus actividades y también durante la elaboración del taller virtual, se encontraron con profesores que están dentro del sistema de educación indígena, bilingüe, con dos características fundamentales, que estos profesores, varios de ellos, pues, hablan la lengua indígena. Estos pertenecen a una, digamos, una segunda generación de la, en su familia. Y la otra parte, que es como la segunda característica, es que no hablan la lengua y, obviamente, tampoco practican la cultura indígena. Solo la entienden estos profesores, son profesores indígenas jóvenes. Estos profesores indígenas jóvenes, casi siempre en su ámbito escolar y también familiar, emplean el español para realizar sus actividades familiares y a veces comunitarias. Y aquellos que hablan la lengua indígena, pues, desarrollan sus actividades comunitarias y también familiares, empleando la lengua indígena. Aquí es importante señalar un poco que estos aspectos son aspectos que se encuentran en este proceso de participación e interacción de los profesores indígenas en contextos comunitarios. Porque la literatura que recién se ha publicado sobre lenguas indígenas y educación en contextos de pandemia, pues, normalmente, lo que colocan en tela de juicio es la ausencia de tecnología suficiente para poder tener actividades escolares en casa por este sistema de aprende en casa y también las enormes deficiencias sociales que se viven en los contextos comunitarios indígenas. Son importantes porque son aspectos que sí ocurren o ocurren en estos contextos indígenas comunitarios. Sin embargo, no necesariamente son elementos que eviten que se enseñen o que se incorporen las lenguas indígenas en el ámbito escolar. De por sí, mientras habían actividades escolares en el ámbito educativo, pues, aún así, no se incorporaban la lengua y la cultura indígena como tal. Sin embargo, se observa que, a pesar de estos señalamientos importantes que se hacen en los últimos meses, existen otras dificultades mucho más grandes que estas, que es la ausencia de tecnología, que es la ausencia de la lengua y la cultura o los elementos lingüísticos y culturales en contenidos escolares, pues, existen otros factores. Sin embargo, también hay factores positivos. Es decir, en el momento de la pandemia, los profesores, digamos que reactivan actividades, o sea, actividades comunitarias y sociales, y, por lo tanto, los profesores vuelven al campo. Entonces, se reincorporan un proceso de construcción de conocimiento colectivo. Los niños también se reincorporan a sus actividades familiares y comunitarias, y ahí también los niños hacen un ejercicio de reincorporación de algunos contenidos. Y lo más importante es que reactivan este proceso de aprendizaje colectivo. Este aprendizaje colectivo se sustenta mucho en distintas tareas que los padres de estos niños le asignan en la milpa, en la casa. Y los profesores indígenas también vuelven a tomar estos procesos de incorporación y participación o de integración y participación colectiva, porque las actividades comunitarias y sociales siempre se sustentan en este trabajo colectivo. Por lo tanto, la participación de los niños se vuelve una participación intensiva, una participación, digamos, positiva. Y desde esta perspectiva pedagógica, el proceso de educación situado o resituado, pues bueno, toma relevancia, porque ahora los niños tienen posibilidades de aprender de manera colectiva. Entonces, este proceso colectivo lo que hace es que hace evidente que las tareas escolares que se le asigna a la escuela, obviamente a través de los profesores, logra tener cierta resonancia, esta perspectiva colectiva, cuando los profesores solicitan que ahora algunas actividades, por ejemplo, operaciones básicas o operaciones aritméticas muy básicas, las lleven a cabo cuidando animales, las lleven a cabo sembrando, las lleven a cabo trabajando con los papás o con los abuelos. Esos procesos muy de ayuda mutua, como se nombra la comunidad, pues no son elementos que resalten, digamos, en este contexto de la pandemia, sí resaltan lo que falta, pero no resalta, digamos, lo que está sucediendo con los niños y profesores en estos contextos indígenas. Constantemente pude trabajar con estos profesores y al mismo tiempo pude observar que ellos, a la hora de incorporarse al campo, pues obviamente nunca planteaban poder trabajar solos o poder reactivar algún conocimiento comunitario en donde la lengua, la lengua y la cultura, ñaño o en este caso indígena, es una parte importante de la vida del profesor y del niño indígena. No es solo un elemento que la escuela sí la percibe como un elemento que se incorpora, sin embargo, acá no, acá se considera como un elemento vital para poder aprender y para poder enseñar en este ámbito comunitario. Entonces, quiero repetir un poco lo que en el taller virtual se logró con estos profesores, un taller virtual con profesores indígenas de una sola escuela, porque casi todas las escuelas tenían o lograron construir un sistema de organización muy particular que no tenía que ver con el mismo sistema, digamos, colectivo, porque dependía de la cercanía o la lejanía de las escuelas para poder tener un sistema de organización propia. Entonces, varios profesores en este tallercito, este tallercito fue hacer como un trabajo colectivo en donde se revisaran algunas estrategias pedagógicas y didácticas para la incorporación de la lengua y la cultura, en este caso ñaño. Muchos profesores afirmaban que no hay, que en esta dinámica de la pandemia no hay lugar para las lenguas indígenas, es decir, no hay un espacio desde la perspectiva del plan y programa nacional para incorporar la lengua y la cultura, no hay maneras, porque están obligados a trabajar de manera acelerada para cumplir con estos objetivos que plantea el plan de programas que tienen que ver con estos contenidos nacionales. Por lo tanto, la lengua y la cultura no caben como ellos lo plantean. Lo que sí caben es estos videos que generaron los propios profesores para esta modalidad de Aprende en Casa. Estos videos sí se logran incorporar, pero los propios profesores decían que estos videos los diseñan compañeros que saben hablar la lengua y que siempre han participado en la elaboración de materiales didácticos para la enseñanza de la lengua. Sin embargo, siguen siendo los mismos contenidos que nosotros ya teníamos antes de la pandemia. Entonces, no crea una modificación, no hay modificaciones, son los mismos procesos, los mismos contenidos, las mismas estrategias. También plantean que lo que ya hay son varios procesos de aprendizaje, por ejemplo, la elaboración de palabras sueltas, o sea, fortalecer el léxico de los niños a través de algunas actividades que ya se tenían hechas y que ahora habría que retomarlas, pero que de ninguna manera habría como un cambio para poder lograr abrir un espacio para que la lengua y la cultura tuviesen espacio en este nuevo contexto educativo que se tiene ahora. Entonces, otra cosa importante es que los profes logran proponer en este tallercito una forma de cómo trabajar, por ejemplo, matemáticas a través de la elaboración de figuras geométricas que se pueden generar desde las actividades como el trabajo en la bañilería, el trabajo en algunas actividades como colectivas en la comunidad, como las faenas, en donde desarrollan distintas acciones que logran tener como ejemplos círculos, triángulos, cuadrados, etcétera. También logran plantear algunas palabras que tienen que ver con las actividades del día relacionadas con estos procesos del ciclo agrícola que tienen que ver con la fase de la luna, del día, etcétera. También lo plantearon como una opción para incorporar la lengua y la cultura en los contenidos escolares. Otra cosa que ellos lograron plantear acá son las frases que tienen que ver con las estructuras sociales, de organización y política, y también de la vida comunitaria, no solo como palabras sueltas, sino también como pequeños párrafos y algunas frases que les permitían reivindicarse como profesor en el contexto comunitario y también permite a los niños poder reconocer estas fases de organización, estas formas de relación con la naturaleza y estas maneras de entender algunas figuras en el contexto comunitario. Así que estos elementos se convirtieron en una especie de cuadernillo sobre actividades, que es lo más que se podía hacer por la situación en la que ellos estaban trabajando, porque estaban más preocupados por las reuniones que tienen que ver con la presentación de aquellos procesos innovadores para la enseñanza en un contexto de pandemia. Así que eso es lo que pudieron hacer los profesores. Ahora, en unos trabajitos que se están desarrollando sobre trabajos recepcionales de estudiantes, una estudiante está desarrollando un trabajo recepcional sobre las interacciones lingüísticas y culturales en comunidades indígenas. Se hizo este trabajito, se trabajó en dos comunidades y lo que se nota es que estos niños que ahora viven en un contexto indígena, pero que no van a la escuela por esta razón de la pandemia, pues se nota que tanto los niños como los padres de familia han logrado internalizar esta función que tiene el español, que es tan evidente, que es todo lo que tenga que ver con las tareas escolares, con las actividades relacionadas a la escuela. En ese proceso, en ese momento de indicaciones, de sugerencias, de revisiones, etc., o ese momento de trabajo entre padre, familia y niño, siempre se utiliza el español. Sin embargo, las actividades que tienen que ver con el campo, con las actividades familiares, propiamente estas actividades colectivas, ahí es donde aparece la lengua indígena. Quiero aclarar que los niños no son hablantes, todos ellos, de la lengua indígena. Algunos solo entienden la lengua indígena, pero no son hablantes totalmente de la lengua indígena. Eso que hace es que solo están en el plano del entendimiento. En algunas ocasiones que se hacía este trabajo de campo, los estudiantes le preguntaban, ¿cómo sabe hablar usted año o no a los niños? Y los niños decían, no, no sé. Pero si uno le mencionaba una palabra en ese idioma, pues obviamente ellos decían qué significaba. Así que esta idea del entendimiento es, en este contexto propiamente de interacciones culturales y lingüísticas, da por hecho que los niños logran comprender estas palabras que se dan en lengua indígena por parte de los papás o parte de los familiares o vecinos o abuelos, en donde logran captar cuál es la función que tienen estos elementos lingüísticos a la hora de aprender o de tratar de aprender algunos elementos que tienen que ver con los procesos de socialización comunitaria para la construcción de algunos conocimientos que están ahí en el ámbito propiamente comunitario. Así que estos profesores indígenas, que no necesariamente son profesores que están dentro del sistema de educación indígena, pero yo preferí trabajar mucho con profesores indígenas, estos profesores que hablan la lengua indígena o que la entienden bien o que en un contexto familiar logran trabajar el idioma, logran comprenderlo y por lo tanto varias de sus actividades que desarrollan dentro de la casa o de la comunidad, pues ahí hacen uso prominentemente de la lengua y la cultura. Entonces, es importante hacer esta aclaración porque en un principio les planteé que hay profesores que entienden el idioma y hay profesores que no lo entienden bien. No lo hablan muy bien, pero que sí lo logran entender. Así que, en términos generales, eso es lo que yo le puedo compartir ahora sobre el proyectito. Y faltará más, pero seguro ahorita en las preguntas, en las intervenciones, podemos ampliar lo que se encontró en esta investigación. Bueno, pues vamos a cerrar la mesa con mi intervención, con el trabajo que presento, Estereotipos de Belleza y Discriminación, un análisis desde la perspectiva de género. El objetivo de este trabajo, que es un trabajo cuantitativo, fue analizar el significado que atribuye un grupo de personas, empleados gubernamentales, al concepto de gente fea. Esto es con la finalidad de analizar los estereotipos de belleza en relación con términos y conceptos de discriminación, que sustentan la discriminación, pues basado en los cánones de belleza, en los análisis de los cánones de belleza, y ver cómo estamos cruzando los estereotipos de género en la imagen corporal, y los efectos, si sale, de los medios de comunicación masiva en la publicidad. El enfoque, como les decía, fue un enfoque cuantitativo, es un trabajo positivista basado en la técnica de las redes semánticas naturales, que es una técnica que consiste en estudiar las palabras que las personas utilizan para definir algún concepto. Esto se contabiliza y se grafica para sacar las principales definidoras. El trabajo fue efectuado por un muestro no probabilístico intencional, fue accediendo a la población participante, con la que tuvimos una oportunidad de trabajar algunas cosas, y a quienes les aplicamos la técnica de las redes semánticas naturales. Se trata de una investigación descriptiva, reitero, y con un enfoque positivista, y pues fue una muestra bastante grandecita para lo que teníamos pensado. Logramos trabajar con 250 personas, de las cuales 164 fueron mujeres y 86 fueron hombres, o sea, en su mayoría, casi el doble de mujeres que hombres, o un poquito más que es el doble. El análisis se hizo en función del género de las personas, el nivel educativo y el rango de edad. Con el estímulo que vamos a empezar es este de gente fea. ¿Qué encontramos cuando la gente define gente fea? Encontramos que ambos géneros consideran que el estímulo gente fea se vincula con características desagradables. Por ejemplo, los hombres lo relacionan con la suciedad, dicen que es grosería, maldad, hipocresía, discriminación y sin educación. Y en el caso de las mujeres, lo asemejan a la grosería, la discriminación, la envidia, el robo, la maldad, el egoísmo y la amargura. Cabe señalar que es interesante que casi la mitad de los hombres señalaron que es inexistente la gente fea, cosa que no salió en las definidoras de las mujeres. O sea, para las mujeres no estaba presente la posibilidad de que no exista gente fea. Eso es algo que estamos todavía analizando, cómo entra en esta significación. Si hacemos una división por definidoras iguales de los núcleos, de los niveles educativos, si vemos la gente fea, según las personas con menor nivel educativo, en su mayoría la catalogan como grosera, mientras que la gente con mayor nivel educativo no así lo hace. Señalan, pocas personas señalan que sea grosera la gente fea. Más bien señalan que la gente fea es sucia. Es interesante esto. En función del grado de educación básica, por ejemplo, encontramos también que una definidora presentada es discriminación. Esa sí es constante en los niveles de educación básica, bachillerato y licenciatura, pero no aparece en la gente que tiene que tener posgrado. O sea, para mucha gente con posgrado, la gente fea no está asociada con discriminación. La gente con mayor nivel educativo la asocia más bien con cuestiones de enojo, de ser desagradable, con ser envidiosa, con atributos más bien comportamentales o de actitudes y no tanto con características físicas. Es interesante también que la gente con nivel educativo alto, con posgrado, no presenta la definidora inexistente, cosa que sí presentan los otros tres niveles. Es decir, consideran que no existe o que puede no existir gente fea. Y eso es un elemento que, les reitero, nos llamó mucho la atención en esta investigación. También es una constante el señalar a la gente como, a la gente fea, según este estudio, como que es mala. Se le atribuye la característica de mala o de hipócrita y envidiosa. Es interesante ver esto porque son atributos que van más allá de las características físicas, que están asociados como a una fealdad a nivel del ser y no tanto con una fealdad de estereotipo de belleza física. Aquí también entran de por medio los roles, los estereotipos establecidos para este tipo de cuestiones. Vamos a ver otra. En el caso de los niveles educativos, radica que encontramos diferencias en que en el nivel básico se relaciona el estímulo gente fea con la humillación, la flojera, la falta del respeto, los problemas y la negatividad. Mientras que en el bachillerato, o sea, la gente que tiene bachillerato, lo vincula más con el robo, con el mal carácter, con los aspectos físicos, con ser desleal. Con mentir, con la delincuencia y con la corrupción inclusive, ¿no? O sea, vean cómo se asocia este asunto de la gente fea con elementos como la delincuencia y la corrupción. En el caso de la gente con bachillerato. La gente ya con licenciatura lo que dice es que es gente violenta, que la gente fea es violenta, es chismosa, es inteligente, es triste, aburrida y que afecta a los demás. Entonces vamos viendo que entre mayores en nivel educativo se va sofisticando las definidoras, se van haciendo un poco más abstractas y más encaminadas a cuestiones actitudinales. La gente con posgrado nos dice que la gente fea está relacionada con la agresión, con el estereotipo de la apariencia, la subjetividad y el descuido. Y señalan también la clase social. Esto da para profundizar, sin duda, en un trabajo cualitativo por medio de entrevistas, por ejemplo, o de grupos de discusión para ver cómo se tejen estos discursos de estereotipos de belleza que son la base de comportamiento discriminatorio en muchos casos. Veamos también en el caso de la gente fea, en los cuatro rangos de edad que hicimos, concuerdan con el significado otorgado al término en señalarlas como que es grosera y envidiosa. O sea, lo que hay en común entre todos los grupos de edad es que señalan que la gente fea es tanto grosera como envidiosa. Y ahí tenemos nosotros también, pues, un elemento comportamental que se destaca relacionado con un concepto, con un estereotipo físico. Entonces, hay cuestiones que constituyen lo que se llama el estereotipo y que va más allá de una cuestión física y que fundamenta el discurso de discriminación o incluso los discursos de odio en muchos casos, ¿no? De acuerdo con los rangos de edad, también encontramos que se encuentran mucho peso semántico asignado a la gente fea como violenta, como enojona o con enojo y con agresividad y humillación. Entonces, vean cómo se sustenta en este tipo de ideas el poder juzgar a alguien por su apariencia con una serie de atributos comportamentales que pueden llevarnos al prejuicio muy fácilmente, ¿no? O sea, alguien que yo, según yo, es feo, entonces es alguien que es violento o que está enojado o que es agresivo y que ejerce o va a ejercer de alguna manera la humillación. Lo que encontramos con estos resultados es que se da cuenta de que las personas tienen ideas, modelos y patrones de dirección que hacen que miren de manera condicionada qué tan cerca o lejos desean estar entre lo que consideran belleza, estilo, éxito, placer, verdad, genio, civilización, posición social, repulsión, fealdad, inexistencia, discriminación o desprecio. Ante ellos se generan estereotipos que marcan la existencia de una idea sobre lo establecido y compartido socialmente que supone una presión para la población en general que instaura las aspiraciones de llegar a ser o despreciar lo que se es. Esto último es lo que nos interesaba revisar. O sea, qué tanto estos elementos que encontramos se comparten socialmente con otras poblaciones y qué tanto lo subyacente, lo que estamos tocando es lo subyacente a los estereotipos y a los prejuicios que usamos para la discriminación por motivos de apariencia. En el caso de la cuestión de género es que vimos que el cuerpo advierte los juicios construidos sobre los criterios morales que conforman a la sociedad. Es decir, el cuerpo es la fuente de un dinamismo particular, el lugar donde se anuda la intersubjetividad práctica y la constitución de la experiencia. De modo que es el propio cuerpo el que sufre la violencia de la explotación por la apropiación capitalista de las fuerzas corporales. Y es esta explotación la que produce efectos alienantes y reificantes en la constitución de un cuerpo socialmente determinado por las relaciones de clases y también de género. Entonces, construimos el cuerpo y moldeamos los cuerpos en función de estas significaciones que hacemos. Aprendemos a amar o a odiar el propio o el cuerpo ajeno en función de estas concepciones, de estas ideas, de estos significados que tenemos en el imaginario colectivo. Entonces, sí, pues ya por último, podemos decir que con este trabajo que sí, efectivamente, la cultura impone modelos y cánones físicos hegemónicos. Sospechamos muy fuertemente que si hiciéramos este estudio con una población todavía más grande o mucho mayor, encontraríamos resultados parecidos porque son parte de lo que persiste en la cultura, lo que está en la cultura, que nos ayuda a construir estos estereotipos de base discriminatoria que utilizamos en función del físico de la gente. El imaginario social colectivo está permeado de imágenes propuestas por la publicidad en la que los cuerpos se presentan como perfectos, bellos y esbeltos y que están asociados al éxito y a la aceptación social. O sea, se asocia lo bello, lo que actualmente está construido en el canon de lo bello, con el éxito y la aceptación social y su contraparte es lo que no entra en la categoría de lo bello, digamos que en este caso la gente fea, pues son el rechazo, el fracaso y el rechazo social. Los actos discriminatorios se dan por la clase, la etnia, la raza y la apariencia física. Eso es muy importante en nuestra cultura. Seguimos siendo una sociedad que discrimina por estos elementos en el que el aspecto físico es sumamente importante, el color de la piel, la estatura, los rasgos, etcétera. En ese mismo sentido, los prejuicios que se forman adquieren un estatus de verdad. O sea, cuando la gente dice que la gente fea es mentirosa, es violenta, es agresiva, pues estamos trabajando con prejuicios y estos prejuicios se toman como verdades que se utilizan para sustentar el discurso de odio y los comportamientos de odio y de discriminación. Y ya por último, lo bello y lo feo lo determinan las ideologías, los discursos y los dispositivos que se generan desde diferentes ámbitos de socialización y que propulsan la enajenante idea de querer ser para poder pertenecer al mundo estético, exitoso y perfecto que se exija desde la época socioestórica imperante. En este caso, nuestra época donde lo blanco, la tez blanca, el éxito económico y ciertas otras características pues están asociadas al éxito y a la belleza, mientras que lo prieto, lo moreno, los bajitos, lo gordo, pues no está asociado con esto. Entonces, son la base de mucha, la base ideológica de muchas prácticas y conductas discriminatorias con las que tenemos que luchar. Y pues, esto sería lo que yo les tenía que presentar y pasaríamos ahora a la parte de preguntas y comentarios acerca de los trabajos que presentamos en esta mesa con las colegas, los colegas que estuvimos a lo largo de la sesión. Sí, adelante, maestro. Bueno, en lo que se animan a hacer preguntas serias e inteligentes, una duda respecto de tu exposición, Jorge, me llamó mucho la atención, muy interesante y me quedaba pensando si uno habla con chicos de secundaria, por ejemplo, o adolescentes en general en esa edad, uno percibe que hay, no sé si es discriminación, esa es parte de la duda, pero sí se hace como bullying o, en fin, se ataca a lo demás por cualquier cosa. Es decir, puede ser las cuestiones que tú mencionabas, ¿no? Si es chaparro, gordo, prieto, pero también si usas lentes o si estás flaco o si eres demasiado alto o si no eres muy bueno para los deportes o si eres muy bueno para los deportes, lo que sea. Y, y eso lo que sea significa que es otra cosa, no es nomás el estereotipo o el aspecto, sino, no sé, algo en las relaciones personales, no sé, pero en las formas de relacionarse y donde se utiliza lo que sea para demeritar al otro. Lo que quiero decir que, y es la pregunta y duda, eh, absolutamente duda, no, si no entran en juego ese otro tipo de cuestiones quizás más, más locales, más específicas, más interpersonales incluso, ¿no? Ver quién es, quién manda ahí, quién tiene preeminencia y entonces se recurren a ese tipo de acciones y, y son, y se utilizan esas cosas para, para discriminar, pero no es que se discrimine por eso, no sé si me explico. Sí. en fin, pero es este, y te digo, es una duda sencillamente, ¿no? Sí, eso, eso se combina con la cuestión de género, ¿no? En el caso de los hombres, el estar ejerciendo la violencia siempre unos sobre otros, por cualquier razón, ¿no? Por cualquier motivo, ser violentos y agresivos en su manera de relacionarse es parte de lo que, de lo que también, pues, se sabe, ¿no? Ya por, por cuestión de género. Entonces, sí, es, te digo, da para pensar en muchas cosas esta, esta, estos hallazgos y desde luego que también para lo que estás comentando, ¿no? Nos queda la duda también a nosotros. Jessica, adelante. Pues, más que nada, felicitaciones a, a todos porque creo que todas las investigaciones nos muestran realidades muy importantes para, para nuestro tiempo. Por ejemplo, en el caso de, de Severo y de Alba Liliana y David, pues, ponen en manifiesto la importancia de los saberes comunitarios y cómo estos saberes, pues, están, son importantes tanto en la educación como en el caso lo que lo comentaba Severo, ¿verdad? Están ahí, este, presentes en el uso de la, de la lengua como, este, pues, para mostrar la, para, este, hacer, fortalecer la cultura en los espacios urbanos, las, las, las culturas originarias en el caso de, de Alba y de David, que me parece un trabajo, pues, también muy, muy interesante, este, que están haciendo con los estudiantes porque, pues, es un trabajo de intervención y al mismo tiempo de documentación, entonces, hay, hay cosas muy, muy interesantes, pues, de Mónica, pues, también, verdad, dar la voz, dar la voz a estas, a estas personas y cómo se ha ido tejiendo, pues, esta idea de, de la, de, este, pues, del género y el, y el, y las violencias porque son muchos tipos de, de violencias y, pues, en el caso tuyo también súper interesante, verdad, como la, la belleza, me llama la atención también mucho como la belleza, este, física, este, tiene una connotación emocional, este, o sea, eso es así, que dices tú, bueno, eso como que en este tiempo no tendría por qué existir, verdad, y eso nos lleva a pensar que, este, pues, qué pasa con, con las personas, por ejemplo, con discapacidad o con alguna, que presentan alguna discapacidad, este, o, o sea, o que seguimos teniendo una cultura dominante, este, a la que, eh, pues, la que nos, este, va, va poniendo, este, productos y líneas, verdad, y donde todos los demás, pues, los que no estén en esa cultura, o no estemos en esa cultura dominante, pues, simplemente o no existimos, o, o somos gente fea, como pudieras, como tú lo decías, verdad, entonces, pues, es muy, muy interesante todo esto de, de Carmen, no alcancé a, a, a verlo, pero creo que también, este, pues, todos los proyectos, nos, nos expresan esa visión de una realidad, verdad, que, que, este, de nuestros tiempos y, y problemas nuevos también que están emergiendo, emergiendo y, y que, este, pues, que tenemos que visibilizarlos, y, pues, muchas felicidades a todos. Muchas gracias, Jessy, gracias. Alicia, adelante. Buenas tardes a todos. Bueno, primero quiero decir que los trabajos que alcancé a escuchar, que fue desde el de Mónica para acá, me parecieron muy interesantes, que, como dice Jessica, hablan de, 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 realidades distintas, y en ese sentido, pues, sí se va haciendo como honor al nombre del, del área, ¿no? De diversidad. Entonces, eso me gustó mucho. Ahora, tengo algunas preguntas, por ejemplo, para, alba Liliana y, y David. ¿Cómo es que, por ejemplo, seleccionaron a los chicos que participarían con ellos? Esa es una pregunta, porque me parece que están haciendo trabajos muy, efectivamente, con mucha pertinencia cultural, pero sí sería interesante saber cómo es que, es que los chicos decidieron participar con ustedes o cómo hicieron para que ellos participaran. En el caso de Jorge, a mí me queda una duda, este, a ver, tú les preguntaste, ¿qué, cómo define eso? ¿Cómo son las personas feas? ¿O cómo las define eso? ¿Cómo se comportan? Porque en función de la pregunta o las preguntas que se hubieran hecho también, creo que están, de alguna manera, condicionadas las respuestas, porque me llama la atención que no haya referencia a atributos físicos, sino nada más conductuales o actitudinales. Entonces, creo que sí es importante saber específicamente cuál fue o cómo fueron las preguntas que se les hicieron. Y por último, para Severo, pues, por mi propia formación, me interesó mucho la idea de trabajar con matemáticas, con los chicos, y vincularse de alguna manera con, o no de ninguna manera no, sino vincularse directamente con el léxico o la lengua que se utiliza en matemáticas. Y bueno, en ese sentido, como no hay tiempo ahora, pues luego me gustaría poder tener una charla más directa al respecto con Severo, si es que él la acepta. Y eso serían pues mis comentarios. Gracias. Gracias. Alba, si gustas. Bueno, pues aquí es muy interesante la forma en la que se fueron incorporando los estudiantes al proyecto, porque primero los fuimos contactando en las clases, ¿no? Y luego también se acercaban mucho al programa de apoyo académico. Cuando me tocaba meter el proyecto, recién me había nombrado responsable del PAEI. Entonces en el PAEI pues se acercan mucho, mucho los estudiantes. Entonces ahí pues fuimos diciendo que quienes se querían incorporar y demás, pero básicamente son alumnos que también nos, nos se fueron acercando para pedirnos que fuésemos sus asesores para trabajo recepcional. Ahora, después ahorita hay siete estudiantes que ya se están incorporando al proyecto, pero está ya por concluir. Pero entonces lo que estamos pensando es como abrir la posibilidad de hacer más materiales y son alumnos que no son nuestros asesorados, ¿no? En estos casos y que ya están produciendo sus materiales. Entonces ahorita tenemos como 17 materiales más, pero ahorita pues nada más dimos cuenta de los alumnos que están trabajando desde el inicio del proyecto hace dos años y que se incorporaron hace un año al proyecto de investigación. Y ahorita pues nos han buscado para incorporarse y pues sí, sí los estamos incorporando, ¿no? Entonces digamos que no, ¿verdad? Pero básicamente es así como, como las materias y en el espacio del PAEI y es como que los chavos se van comunicando también, y bueno, nada más para aclarar, los talleres, aunque se hicieron en el marco del proyecto, fueron y se abrieron para todas, conversatorios, conferencias, se abrieron para todos los estudiantes de la ley e incluso para asesoras, ¿no? De la ley, también se abrieron algunos de los, bueno, más bien creo que todos se abrieron y ya los muy, muy especializados así de manejo de programas y ya nada más fueron para los del proyecto, pero muchos fueron para más estudiantes y por ejemplo hubieron eventos que organizamos como del proyecto y asistieron 47 personas, por ejemplo estudiantes de la ley, entonces rebasaba el número de los que están en el proyecto, espero haber contestado a Alicia. Sí, claro que sí, muchas gracias. Gracias. Gracias, este, en el caso de, de, del estímulo que se les aplicó, en una hoja en blanco, en la parte superior se escribe el estímulo, que en este caso es la gente fea y tres puntos suspensivos, entonces ellos tenían que, que dar cinco palabras con las que definieran a la gente fea, cinco palabras puestas en el orden, en que, que, de mayor significado para cada quien tuviera, este, cada una de estas palabras relacionada con, con este caso con el estímulo de la gente fea, así es como se aplica la, 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 esta, esta técnica de redes semánticas, no sea, no fue una cuestión, no fue una pregunta abierta, ni, ni mucho menos. Perdón, voy a comentar, entonces es muy interesante como las personas ante algo tan abierto, se definen de esta manera, ¿no? Sí, sí, bueno, pues, pues gracias, ¿eh? Gracias, Severo, no sé si quieras, este, intervenir. Sí, sí, con gusto, con respecto a lo que plantea la doctora Alicia, este, sí, lo podemos conversar, de hecho, los profesores, pues, consideran, los profesores y los niños consideran, o la lengua y la cultura del, de la comunidad, como estos elementos, este, constitutivos de la vida social, es decir, que cualquier actividad donde puedan nombrar, formas geométricas, o que no solo se nombran por, por decirlo, círculo como el español, y uno entiende que se refiere a una, a uno, a un tipo de, de contorno, o una línea con un contorno, etcétera, no solo, la lengua no solo nombra ese, esa, ese, esa forma, digamos, sino también nombra como la composición de esa, de esa, de esa forma, ¿no? Entonces, tiene elementos importantes lingüísticamente hablando, y también culturalmente hablando, porque también esto tiene que ver con los ciclos, por ejemplo, lunares, ¿no? Entonces, es todo una, un componente, digamos, lingüístico y semántico importante, que, que se constituye con base en la vida social que ellos están compartiendo, en ese lugar, y, bueno, sería, si, si no tiene ningún inconveniente, bueno, pues conversarlo, quizá, de manera, este, más cercana. Muy bien, Lucina, adelante. Yo, más que, cuestionamientos, yo quisiera, felicitarlos a todos, no escuché a la maestra Carmen, lo lamento, este, llegué cuando estaba, la maestra Mónica, pero, no me cabe la menor duda, de que todos y cada uno de los, de los, de las investigaciones que se están llevando en el área, en general, justamente, dan visión de lo que es la composición de nuestra área, y me parece que eso es súper importante, porque, justamente, da, o sea, el nombre, y los proyectos, los resultados de los proyectos, tanto parciales, como ya, este, por terminar, justamente, digamos, reflejan mucho, este, lo que es nuestra, nuestra identidad como, como área, ¿no? Y eso es, la verdad es que es muy, como muy gratificante, ¿no? Por otro lado, bueno, sí tengo un cuestionamiento, y a la vez una sugerencia, en nuestra área, hay varios programas, este, educativos, y bueno, uno de los, de, quizá de los, de los, yo voy a decir, porque soy maestra de ahí, de los principales, digo, los demás pueden decir otra cosa, ¿no? Pero, me parece que, quizá sería importante, nuestros estudiantes de la licenciatura en educación indígena, luego salen a buscar dónde se pueden integrar para, este, sus servicios sociales. Entonces, yo no sé hasta dónde sería posible, esto es una duda, pero también una invitación a que, en estos proyectos que se manejan desde la, desde el área, pudiera abrirse un espacio, para que nuestros estudiantes se insertaran, porque sin duda, lo que yo veo aquí, con todos los programas, es que tienen mucho potencial, porque todos están haciendo investigación de campo, ¿sí? En el sentido más amplio, y creo que esa es una, sería una parte importante, para que nuestros propios estudiantes pudieran formarse, ¿sí? Entonces, este, yo preguntaría, y yo invitaría, pues, a que si tienen posibilidades, no solamente en estos que hemos escuchado, sino los que escuchamos ayer, y los que seguramente vamos a escuchar el día de mañana, este, yo creo que sería, como importante, fundamental, poder, eh, integrar, de alguna o de otra forma, que ustedes, los que están trabajando en estos programas, pudieran abrir esa parte, también, creo que sería súper enriquecedora, este, en relación a, y para beneficio de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, era, nada más eso, muchas felicidades, qué gusto que se pueda, que se pueda escuchar esto, qué lástima que solamente lo hacemos una vez, este, cada año, también entiendo que es mucho trabajo, pero, pues, enhorabuena, y muchas felicidades a todos, eh, de verdad, muchas gracias, gracias Jorge. Gracias Lucina. Laura Martínez. Bueno, yo, yo quisiera, nada más compartir rápido mi experiencia, yo formo parte del proyecto, con la maestra Alba, este, y la verdad, para mí, ha sido un gusto, y, y, una manera muy, muy enriquecedora, para seguir, este, acercándome a mi cultura, con este proyecto, y, pues, me gustaría también que, fueran, fuera un proyecto que, creciera, y nos incorporáramos más a él, porque, desde mi, desde mi, mi punto de vista, es un, es un proyecto que, hemos estado trabajando, y me ha, nos ha ayudado mucho, para, igual, eh, mostrar, eh, por medio de nuestros trabajos, nuestros orígenes, y, y toda nuestra cultura, que, igual, nos brindó el espacio, la maestra, este, nos está apoyando, para poder también, no solo quedarse ahí, sino que también poderlo transmitir más, a nuestra comunidad, en mi caso, es un video, entonces, toda la, la experiencia comunitaria, toda la, este, todo este trabajo, de investigación, que he llevado, pues, me ha servido mucho, para, igual, este, comunicarlo, a la misma comunidad, e irlo mostrando, tanto, a las generaciones, a todas las generaciones, y, este, me ha servido mucho también, para poder, eh, acercarme más a, a estos proyectos, que la escuela nos, nos ofrece, también, por ejemplo, como lo mencionaba ella, eh, la forma de, acercarnos, también, ahí en, en el PAEI, que es el, el programa, atención a estudiantes, que está aquí en la universidad, también es un buen espacio, porque ahí justo podíamos, este, acercarnos, y, y ahí fue donde también conocimos este proyecto, entonces, este, me parece muy interesante, también, poder compartirles, a, a, a más, eh, usuarios, a más personas, este, este tipo de proyecto, muchas gracias. Gracias, gracias a todas, a todos, por su intervención, y, con esto cerraríamos, eh, este, segundo día, de las jornadas de investigación, del área académica 2, diversidad e interculturalidad, el día de mañana, tenemos el, la sesión número 3, eh, moderada por la doctora Gisela Salinas, y, seguramente, también encontrarán muy interesantes, los trabajos que, que van a presentar, los, las colegas, los colegas del área. Muchas gracias, buenas tardes, hasta pronto. Educar para transformar. Gracias.